Roberto Hernández, el número 14, que juega en lugar de José Juan Hernández. Teodoro Orozco, un gran marcador. Richard Tavares, el capitán, el hombre clave de este equipo en Monterrey, reaparece. Guillermo Muñoz, un hombre que se va por la punta izquierda con gran velocidad. Rolando Esquer, que ha sustituido muy bien a Carlos de los Cobos en el medio de contención. Porfirio Jiménez, jugador de Cruz Azul y hoy del Monterrey, conductor de balón. José Antonio Noriega, que estaba en Pumas, hoy en Monterrey, jugador versátil. Luis Hernández, gran revelación de la recta final para el equipo de Monterrey. Carlos Bianchesi, careca, el goleador del cuadro rayado brasileño. Y Sergio Verderame, el punta izquierda de este equipo del Monterrey, también muy veloz. Hugo Hernández, el técnico que sustituyó a Miguel Mejía Barón. Vamos a ver ahora las alineaciones del equipo Atlante. Un equipo que llega con una buena ventaja estadística a este estadio tecnológico. Aquí tiene usted la fuerza de Monterrey hoy en la portería. Félix Fernández, que regresa después de la expulsión del último partido. Raúl Gutiérrez, un defensa lateral que sabe subirse, enjundioso. Miguel Herrera, otro de los laterales también que gusta de irse, de mucha fortaleza. Wilson Granulati, la seguridad en la saga atlantista, sabe ir muy bien por arriba. José Cruz, una pareja extraordinaria con Granulati, buenos cruzamientos, buenas coberturas. René Isidoro García, la experiencia en el medio campo, el toque, el disparo de media distancia. Pedro Masachesi, que ha subido mucho, un hombre que ha puesto muy buenos balones adelante en esta recta final. Roberto Andrade, muy recuperado, jugador de selección nacional, muy inteligente, definidor. Guillermo Cantú, que ha crecido mucho también en esta liguilla, hombre talentoso. Luis Miguel Salvador, un ariete, peligroso siempre, buenos movimientos, el hombre gol del Atlante. Y Daniel Guzmán, que se ha recuperado mucho y que ha sido el que anota los goles en los últimos partidos para el Atlante. Dirigidos, muy bien por cierto, por Ricardo Lavolpe. Bien, ya saben ustedes que el hábito del partido es Arturo Bricio. Y en las bandas estarán Armando Archumbia y León Padro Borja. Bien, ahí también la gente está con Luis Hernández. Estamos en espera únicamente de la salida, Francisco Javier González, de los equipos. Sí, efectivamente, José Ramón, toda la gente que tiene aquí ya cerca de dos horas esperando este momento va a estallar en júbilo en cuanto el Monterrey se acerca del terreno de juego. Han tardado un poco de acuerdo a lo normal en pisar el terreno de juego. Ambos equipos son cuatro de la tarde con cincuenta y un minutos, habitualmente a las cuatro cuarenta y cinco. Y ambos equipos empiezan a trotar en el terreno de juego, hacer algún calentamiento, gran seguridad en el estadio. También vigilancia aérea de todo lo que ocurre en el entorno de este estadio tecnológico. Ya veíamos hace un momento a mucha gente que está ubicada en el parque de béisbol, en la macroplaza, en diferentes puntos estratégicos como el propio estadio universitario con pantallas gigantes siguiendo la transmisión de Televisión Azteca Canal 13 para no perder detalle de este partido. Todo Monterrey quisiera estar aquí dentro, no se puede, no caben todos ellos. Sí, es imposible. Y la gente con la bandera sigue divirtiéndose. Esos ganan en la bandera, después se caen y se dan un porrazo impresionante. Pero bueno, andan felices ahí. Y ahora hasta de a dos en esa monumental bandera azul y blanco con los colores de este Monterrey que los heredó de aquel viejo y legendario Asturias con los años de 1945. Desde aquí también observamos el auditorio Luis Elizondo del Tecnológico de Monterrey. Bueno, exactamente quedarán unos 6, 7 minutos para que salgan los dos equipos a la cancha. Vuelan dos helicópteros aquí cerca, pasaron muy cerca uno de otro en la parte alta. Al fondo ustedes pueden apreciar el Cerro de la Silla, símbolo de esta ciudad industrial, progresiva e importante de nuestro país. Un saludo pues a todo el país, vía Canal 13, Televisión Azteca, en la gran final del fútbol mexicano. Monterrey a Atlante. Hay que recordar que Atlante ganó el primer partido 1-0 con gol de Daniel Guzmán. Monterrey, para cualquier resultado, necesita ganar para ser campeón por dos goles de diferencia. Un gol de diferencia, siempre que sea 1-0, motivará tiempos extras y si no hay nada, serie de penaltis cuando el Monterrey está ingresando al terreno de juego. Y el estadio, el Tecnológico, se viste de blanco y azul, de azul y blanco, con miles de banderas. Más de 45.000 banderas en un espectáculo impresionante como en todas las finales del fútbol mexicano. Ahí está el Monterrey, un viejo equipo del fútbol mexicano, un querido equipo del fútbol de México. El Monterrey, los rayados. Que han llegado a este partido por méritos propios. Hay que recordar que el inicio de la liguilla para ellos fue difícil. Recordamos, aparte de este mismo público, que se molestó después de ese inicio incierto frente a Tecos, recuperó moral, recuperó fútbol. Y aquí lo tienen ustedes ante su público, un fervoroso público que ha vestido el estadio Tecnológico de azul y blanco. Efectivamente, creo que muchos nos preguntamos si Monterrey tendrá una distinta actitud, si jugará distinta como lo hizo el miércoles pasado en el estadio Azteca. Y estando aquí, la respuesta tiene que ser afirmativa. La fuerza que se siente desde la tribuna, que de acuerdo, de alguna manera no juega el partido, pero sí influye muchísimo en la motivación, creo que será vital para un Monterrey que, en efecto, tiene varias combinaciones adversas por ese resultado en la ida. Aquí la fotografía del recuerdo con un Monterrey finalista. Ahí está el equipo del Monterrey, y ahí a un lado también el colegio de árbitros, encabezado por Arturo Grisio, Armando Archundia y León Padro Borja, con el árbitro suplente Antonio Marrujo. Todo listo, falta el equipo de la capital, el equipo aplante, que ha tenido una muy buena campaña, que ha jugado muy buen fútbol, posiblemente el mejor fútbol de la liguilla, el mejor fútbol de la temporada anterior y que no logró el campeonato, y ahora enfrenta a un difícil y experimentado equipo del Monterrey, que seguramente irá por todo para buscar descontar la ventaja, emparejar el partido e irse después a lo que puede significar el título. Pero para eso también tendrá que decir y dar su punto de vista el Atlante en la cancha. Atlante, para los que conocen muchísimo de fútbol, es el gran favorito el día de hoy, Francisco. Es decir, el Atlante ha sido muy respetuoso con una manera de jugar el fútbol, que es la que le trajo de hecho de regreso a la primera división. La base es la misma, con extranjeros importantes, algunos que se mantienen en el equipo, otros que ya no están en él. Sin embargo, el Atlante es un equipo ofensivo, que busca el gol, con una defensa más vulnerable que la de Monterrey, ciertamente. Sin embargo, posiblemente todos los equipos de la liguilla y de la temporada en general, es de los equipos que más se parecen desempeño cuando juega en casa o fuera de ella. Es decir, no es un equipo que acuse altibajos importantes respecto a rendimiento fuera o dentro de casa. Tan es así que en esta liguilla ganó como visitante sus dos encuentros, es decir, dejó primero fuera al Necaxa, fue a León y también allá obtuvo los puntos importantes y los goles para estar en esta gran final. Hay que decirles a ustedes que cualquier empate, cuando vemos a la tercia arbitral, cualquier empate e incluso triunfos de 2-1, 3-2 o 4-3, deja fuera al Monterrey. Esta es la gran ventaja que trae el Atlante a esta cancha de tecnológico. Y por otra parte, si el Monterrey recibe un gol, necesita anotar tres. Esta es la importancia de un gol, la importancia del gol en este sistema de liguilla que francamente nos alienta y nos reincorpora con el fútbol. Y esa es la ventaja del Atlante de no haber recibido gol en casa. Cuando el Monterrey le ganó aquí un gol a cero al América y fue a la capital para jugar un aguerrido y pundonoroso partido frente al América y sacar el cero a cero, el gol que anotó el Monterrey y no recibir gol lo colocó en la gran final frente al Atlante. Ahora en el partido de ida, Daniel Guzmán puso en ventaja al equipo azulgrana y vamos a ver qué es lo que pasa el día de hoy. Para una gran final, un buen árbitro. Arturo Grisio es un buen árbitro, es un árbitro experimentado, un árbitro que está en finales, ha estado en finales, es un árbitro que posiblemente represente a México en el Mundial de los Estados Unidos. Creo que Arturo Grisio puede llevar a cabo un buen arbitraje. Sí, efectivamente. Me parece que de acuerdo a la línea de actuaciones que hubo durante toda la campaña, es justificado totalmente el nombramiento de Arturo Grisio para esta gran final, en la que, insistiendo un poco a lo que tú decías, José Ramón, es la primera vez en la liguilla que Monterrey parte en desventaja en un partido. Así es. Y ahí está el Atlante. Los colores azulgrana, esos queridos colores de este viejo aguerrido Atlante. Uno de los equipos más veteranos del fútbol mexicano. Fundado allá por 1916. Y recordamos viejos y grandes nombres atlantistas hace un rato cuando sale el Atlante a la cancha, con ventaja de un gol a cero en el partido de finales. Poco público del Atlante hoy en el tecnológico, pero seguramente mucho público, sobre todo en la capital de la República y en algunos otros sitios. Monterrey está en casa. Monterrey es un equipo que ha sido siempre importante en su casa e importante fuera también de su casa. El Atlante es un equipo de los grandes cuadros de la capital, como lo es también América, Cruz Azul, Pumas de la Universidad, y desde luego este Atlante. Sí, creo José Ramón, Carlos, que el atlantismo ha renacido un poco a través de las últimas campañas. Únicamente de esta llegada, de este arribo a la final después de 11 años. Sino a través de sufrir demasiado de la salida del equipo a Querétaro, del descenso a la segunda división. Pero a partir de ese momento de campañas triunfales para regresar a la primera, un liderato general y ahora esta presencia en la gran final por el título. Yo creo que no había tanto atlantista que estuviera pendiente de la televisión como hoy, desde hace muchos años. Así es, ahí estábamos viendo al Atlante, equipo que ha aportado varios jugadores a la selección nacional, con este hombre de gran punto de honor, de gran coraje, como es Miguel Herrera, el número 4, que se ha convertido en el símbolo del Atlante, Roberto Andrade en la calidad, Luis Miguel Salvador como goleador, Gran Eolatti como un hombre importante atrás, su arquero, su lateral, Raúl Gutiérrez, que se va muy bien al ataque, el argentino Masachese, que ha sido una gran revelación jugando al fútbol. En fin, el Atlante va a saludar a su porra que ha venido desde la capital para seguirlo. No es mucha, pero ahí está el Atlante listo para este encuentro frente a los rayados del Monterrey, que han llenado de bote en bote su estadio y además con transmisión directa a todo el país, incluyendo esta hermosa ciudad de Monterrey y el estado de Nuevo León. Serán fundamentales los minutos iniciales del encuentro, dado que el número mágico es 1. Un gol y puede cambiar totalmente las condiciones, inclusive las tácticas de los entrenadores. Es el juego definitivo, no hay más tiempos extras y penaltis en todo caso, y ahí se terminará, habrá un nuevo campeón del fútbol mexicano. Hace un momento Francisco Javier González nos hacía notar cómo el equipo atlantista tiene su talón de Aquiles en la defensa. Ha recibido muchas anotaciones, pero más que por los jugadores se debe, creo yo, a ese sistema que siempre los lleva a ir en busca de la portería rival. Y eso hace del Atlante un equipo atractivo, espectacular, abierto, ofensivo, que ha gustado en todas las canchas y que inclusive por eso está hoy aquí con merecimientos propios. Estamos viendo a los capitanes, Tavares y Luis Miguel Salvador, y vamos a dar un recorrido rápido con nuestros compañeros en la cancha. Toño Moreno, ¿todo listo? ¿Qué te gusta, Ramón? Efectivamente todo listo aquí en la cancha. No estoy del lado de la banca del equipo atlantista. Ya llegaron los jugadores, no ha llegado el técnico, por ahí está Manuel Negrete, que nos decía que también esta semana acaba de ser papá. Desea que ojalá el niño traiga torta bajo el brazo. Negrete y algunos otros están ya acomodándose en la banca, pero repito, a la golpe, aún no. Bueno, vamos a pedirle a nuestro productor Luis Manuel Caramillo que nos coloque el audio directo de la cancha para escuchar con mayor claridad a nuestros compañeros, dado que tenemos el regreso desde la Ciudad de México. Creo que está ahí, perfecto. Alfredo Ruiz, ¿dónde andas? ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas tardes. Exactamente a un par de metros de Hugo Hernández, director técnico del equipo de Monterrey. Así de que todo listo. Los compañeros reporteros gráficos poco a poco empiezan a tomar su lugar dentro del terreno de juego. Y algo muy sintomático, una nube de fotógrafos atrás de la portería del Atlante. Algo, algo de presentimiento. Y creo que, pues, estamos a punto de iniciar lo que será la gran final de fútbol mexicano. André Marín, atrás de una de las porterías. ¿Dónde estás, André? José Ramón, ¿cómo estás? Nuevamente muy buenas tardes. Exactamente atrás de la portería de Félix Fernández, en donde está llegando la gran mayoría de los fotógrafos. Ricardo Antonio Lavolpe, antes de ir a la banca, estuvo con Félix unos segundos. Y Luis Miguel Salvador, como capitán del equipo, también platicando con Félix Fernández, quien hoy viste una ciudadera con colores negro, morado y también color roce, el mismo color que sacó el pasado miércoles en el estadio Azteca. Está prácticamente todo listo, José Ramón, la final del fútbol mexicano. Adelante, Eugenio Díaz, atrás de la portería del equipo del Monterrey. Gracias, José Ramón. Muy buenas tardes a todo el país. También a través del Canal 13 Televisión Azteca está a punto de iniciar el partido. Eugenio, precisamente, lo dijo atrás de la portería que defendió a Rubén Luis Díaz, que trae una ciudadera del portero de la selección sueca. Hay que recordar que este muchacho estuvo en las Olimpiadas de Barcelona 92, fue el titular de Paraguay, así es que algo de cábala también por ahí. Así es, también estamos subiendo a su momento, a Rolgo Levinson, que es el hombre clave de este partido, es como el visor de FIFA, el hombre que va a manejar cualquier problema, cualquier desorden, que esperemos no lo haya. Efectivamente, gran cantidad de fotógrafos se fueron de inmediato atrás de la portería de Félix Fernández y pocos menos se fueron atrás de la portería del paraguayo Rubén Luis Díaz. Todo está listo, hay mucha gente en la cancha, poco a poco se ha ido retirando, el partido está a punto de comenzar, estamos pues ante los 90 minutos de la gran final, así lo esperamos, deseamos que sea un buen partido, un buen espectáculo, que gane el mejor. Y señoras y señores, el fútbol mexicano parece por momentos que se reencuentra, sobre todo en estas grandes finales. Ahí tienen ustedes la gran cantidad de fotógrafos que están atrás de la portería del guardameta de la planta, el portero Félix Fernández. Aquí está el técnico Ricardo Antonio Lavolpec, que ha hecho un muy buen trabajo como técnico, gran conocedor, posiblemente de los mejores técnicos extranjeros que hay en este momento en el fútbol de México. El árbitro Arturo Grisio, y del otro lado está el técnico joven mexicano, Hugo Hernández, listo para encarar esta difícil, difícil situación de buscar vencer al Atlante en la gran final del fútbol mexicano. Recuerden que el partido está a 1-0, favor a Atlante en el partido de ida, va a empezar el segundo partido, 90 minutos, pero pronto, si es que no hay tiempo extra, o penales. Carlos Albert y Francisco Javier González. Gracias José Ramón. Bueno, pues todo listo, dicen que no hay plazo, que no se cumpla, y aquí está el plazo para estos dos equipos, y para toda la afición al fútbol que nos sigue, un saludo, y especialmente para José Juan Hernández, que en este momento será uno de los fieles seguidores de su equipo, estaba recién operado, y seguramente estará apoyando a su equipo, deseamos para una pronta recuperación. Arturo Bricio, verificando con los jueces de línea, los últimos detalles, había mucha gente en la cancha, casi todos son fotógrafos, y aquí está el silbatazo inicial del partido, en la gran final del fútbol mexicano, toca Atlante. Ahí está Cantú, por el centro, buscando inmediatamente a Luis Miguel Salvador. Andrade. El servicio es bueno, entra Raúl Gutiérrez por el costado derecho. Salió Richard Tavares, la marca es enérgica, dos hombres lo buscan, le quitan el balón, y este es el primer avance del equipo de Monterrey. Servicio equivocado, Herrera controla bien, empieza a aplicar la velocidad, primera falta, muy cerca Arturo Bricio. Ustedes ya tuvieron en la pantalla, las alineaciones de estos dos cuadros. Un calor intenso, será, pues, importante la condición física en este partido. Cantú, con su disparo, muy desviado, servicio de meta para el equipo del Monterrey. Luis Díaz, tocando rápidamente sobre Memo Muñoz. Memo Muñoz tiene mucho, mucho espacio, va avanzando, si lo dejan se puede encarrerar. Bien, que sí, o Careca, ahí está Porfirio con la izquierda, el balón. Lo toma, sin que salga de la cancha, Félix Fernández. El bote no le favoreció mucho al jugador del Monterrey, Carlos. El servicio de Careca fue bien medido de primera intención, pero ya en el control a Porfirio, el bote creo que le traicionó un poco. Entraron fuerte los dos jugadores, pero limpio y al balón. Será importante también cuidar ese aspecto, las amonestaciones. En este partido, ninguno de los dos cuadros se puede dar el lujo de ofrecer la mínima ventaja. Tocando bien Cantú, Miguel Herrera. Con espacio, Miguel Herrera mete la pierna fuerte, se va introduciendo la pinta. Bien, Tabárez que hoy reaparece y que seguramente le dará mucha confianza a esa delantera. Servicio de manos para Atlante, Miguel Herrera. Rápido sobre Luis Miguel Salvador, ahí está una vez más Tabárez. Empujando fuerte la defensa de primera intención, Miguel Herrera. Y ahí está Rubén Ruiz Díaz. Con el sol en contra, sin problema. Y rápido el Monterrey. Sabe que tiene prisa el equipo de Monterrey. Verdirame. Tocando a un costado con Porfirio Jiménez. Vean ustedes la marca de Andrade. Es justa, no le dejan jugar a Porfirio atrás. Empieza pues el equipo de Atlante a presionar la salida del Monterrey. Orozco. Difícil para Careca, entre tres. Lo despojan los atlantistas. Y Arturo Grisio considera que esa fue una acción de falta y marca. Muy cerquita ahí de Luis Hernández. Que tendrá un duelo muy interesante seguramente hoy con Miguel Herrera. Más a Chessy. La pierde. Careca recupera, pero muy atrás. Busca un compañero. Intenta clarear a Félix Fernández que estaba adelantado. Fue clara la intención de Careca, Félix Fernández, sin problemas ahí atrás. El comentario con Alfredo Ruiz ahí en la cancha. Bueno, pues para cambios el equipo de Monterrey tiene Alberto García, el famoso Guamerú García, que nuevamente está ahí en la línea imaginaria. También aparece Gerardo Jiménez, el surdo Flores Barrera, el portero Stilzo Carpizo. Y también está Rafael Bautista junto a Hugo Hernández, el técnico. Gilberto Guzmán, un hombre que conoce ampliamente a este atlante. Fue el técnico en aquella campaña de ascenso en 1990-91. Y el público en Monterrey haciéndose sentir, no de ahora, sino de dos o tres horas antes. Y aquí viene Memo Muñoz, solo, muy solo, buscando a ver, dirá, me equivoca el servicio. Corta Gutiérrez, se apoya bien en Beto Andrade. Andrade nuevamente con Gutiérrez. El servicio con Guzmán. Y le están señalando una falta. Ahí se molesta el jugador. Sin embargo, nos da la impresión de que sí fue de Rolando Esquera una falta peligrosa. Muy atento ahí Arturo Bricio. Muy marcadas las sombras, se dará usted cuenta de cuál será el jugador que tenga la ventaja en esas condiciones. Sobre todo en el juego por aire. Y Luis Miguel Salvador. Qué peligroso estuvo, recuperó Esquer. Memo Muñoz va por el balón, no sale nuevamente con Esquer el apoyo. El Monterrey saliendo con balón controlado, tocándola bien. Porfirio. Aprieta la marca el Atlante y aquí tienen ustedes a Cantú. Vean dónde está Cantú, en el medio del campo. Se ha ido al centro del campo Cantú, que normalmente juega por el costado izquierdo. Y una vez más Porfirio. Falta. Beto Andrade, muy cerquita ahí a un metro escaso, iba corriendo Arturo Bricio con ellos. Quedó un Atlantista en el, lesionado. Quedó un Atlantista lesionado, nos van a informar después de quién se trata, porque aquí está Careca intentando el servicio. Marcan fuera de lugar y fue Cantú el hombre que ya se levanta y afortunadamente no pasó nada. Toño, te escuchamos. Sí, Carlos, se trata de Guillermo Cantú, número 23 del Atlante, que se levanta por ahí reñando. Y Pablo Álvarez, aquí el kinesiólogo del equipo, le preguntaba si necesitaba algo, le dijo que no. Cinco minutos, primera parte, cero a cero el marcador. José Antonio Noriega, el tacto, aquí viene. Noriega, metió más a Chessy fuerte la pierna, el balón es para el Monterrey. Noriega tomando su tiempo, jugando al centro. Con Esquer, el cambio de juego a donde está Memo Muñoz. Una vez más, solo, de primera con Verdirame. La marca para Verdirame es enérgica, es un hombre que saca el servicio con mucha facilidad. Una zurda, muy educada la de Verdirame. Memo Muñoz, va a buscar la línea de fondo, entre dos, lo esperaron en forma escalonada, insiste Muñoz. Una buena finta, Verdirame de primera intención, el cabezazo defensivo de Granio Lati. Está señalando una falta de Verdirame, Arturo Bricio. En una jugada en donde la presión del árbitro es buena porque estaba muy cerquita de la misma. Hasta el momento Arturo Bricio, muy, muy cerca de la jugada. Y así tendrá que ser a lo largo de todo el encuentro. Porque en este partido, precisamente, se está jugando el campeonato. Dos hombres iban sobre Guzmán. Andrade aprieta Monterrey, recupera Porfirio por el costado izquierdo. Verdirame mete el cuerpo. Y ahora señala falta Arturo Bricio. Fue sobre Beto Andrade, que llegó por atrás. Empujó, desplazó incorrectamente y ahí está la señalización de Arturo Bricio. Richard Tavares, va a intentar el remate. Richard Tavares lo hará en todas y cada una de las oportunidades. Sin embargo, Monterrey jugó en cortito ahí con Porfirio Jiménez. Richard Tavares está muy adelantado. El Atlante tiene un solo hombre adelante, que es Guzmán. El cabezazo de Careca desviado. Y ahí atrás de esa portería está André Marín. Exactamente, Carlos. El remate de Carlos Alberto Bianquez y el brasileño. Primera jugada de peligro del equipo Monterrey. Qué bien se han entendido en estos primeros minutos de juego. Porfirio Jiménez y Sergio Verdirame por el lado izquierdo. Y muy importante, hasta el momento, la banda izquierda para Monterrey. También con llegadas de Memo Muñoz, Carlos. Gracias, Félix Fernández. Adelante, dice Arturo Bricio. Se toma mucho tiempo, Félix Fernández. Y el reloj, mientras el marcador permanezca así, está con el Atlante. José Guadalupe Cruz en un despeje largo, buscando a Luis Miguel Salvador. Empiezan a tejer su juego los atlantistas. No hubo falta el lanzamiento aquí en a Luis Fernández. Félix Fernández juega bien su área y sin problemas. Saliendo rápido al centro, René Isidoro García. Masachesi. Tata Noriega intenta el sombrerito, recupera a Herrera. Juega de primera sobre Cantú. Una finta y Cantú la pierde. Pero nuevamente, presión Atlante. Beto Andrade lanza bien a Raúl Gutiérrez por el costado derecho. Los defensas laterales serán un factor muy importante en el esquema de estos dos equipos. Bien, Berdirame. De muy atrás, Berdirame. Buscando un compañero, dando la pausa. Apoyándose y desalgando por el costado derecho con Tata Noriega. Luis Hernández. Ahí está pegadito a él, Herrera. Tata Noriega. Va muy solo. Intenta su servicio. Por ahí llega Berdirame con la izquierda. Ahí Félix Fernández se tiende porque el balón, aunque lento, iba buscando el rincón de esa portería André Marín. Exactamente, Carlos. El servicio de José Antonio Noriega que fue bien por el lado derecho. Intentó el servicio raso, no por arriba. Porque sabe que Atlante está por ahí. Wilson Granolati sería peligroso. El disparo de Berdirame, segundo avisa la portería de Félix Fernández. Gran, gran cruce de Richard Tavares aquí. Muy buen cruce de Richard Tavares. Que mejoró muchísimo. Lo recordamos un tanto, un poco flojo cuando iniciaba la temporada. Pero al final ha venido siendo un pilar fundamental en esa defensiva. Atlante tomando mucho tiempo. Vean ustedes cómo llega tranquilamente ahí Raúl Gutiérrez para ejecutar el servicio de manos. El disparo de Cantú se tiende por ahí Rubén Ruiz Díaz y nos comenta Eugenio Díaz. Gracias, Carlos. Pues es de las jugadas de peligro que ha creado el Atlante y que ha pisado ya en cuatro ocasiones esta área que defiende el equipo de Monterrey. Y que desde el punto de vista defensivo prácticamente se queda con tres hombres porque por el lado izquierdo Muñoz sube bastante. Porfirio baja a recoger balones. Así es que quedan prácticamente tres hombres para defender y tomar algún jugador del Atlante. Que caiga de su lado. Y ahora Richard Tavares en lo que no debe hacer. No es un hombre muy habilidoso. No es un hombre que tenga una gran recuperación. Arriesgó el balón y la perdió. Llega Arturo Bricio a llamar la atención tranquilamente cuando ya se escapaba por ahí el jugador atlantista. Y Richard Tavares tuvo que recurrir a la falta. Raúl Gutiérrez incorporando bien en el área el servicio. Corte defensivo justo por ahí estuvo Roberto Hernández. Insiste ahora por el costado izquierdo Monterrey. Cuando llegamos al minuto diez de esta primera parte el marcador permanece cero cero. En el primer partido Atlante anotó un gol. Y eso no hay que perderlo de vista. Bien esperando el Monterrey atrás hasta el momento. Luis Hernández. Miguel Herrera siempre frente a Luis Hernández. Toca bien. No hay fuera de juego. Daniel Guzmán. Un buen quiebre. Busca su perfil derecho. Se atravesa muy bien ahí José Antonio Noriega. Y aquí está jugando con Luis Hernández. La velocidad pura. Hombre a hombre. Y el balón le ganó a Luis Hernández. Sí, Francisco. Carlos, tal como se prevía, el Atlante no ha venido a cuidar el reloj. Para tener precauciones, Atlante manda sus dos laterales al frente. Más ha llegado hasta el momento Raúl Gutiérrez por la derecha que Miguel Herrera por la izquierda. Sin embargo, ambos tienen esa función con René Isidro García que tiene que esperar atrás para cubrir un poco sus espaldas. Y desde luego sigue jugando a lo que sabe el equipo azulgrana. Mal harían renunciar a ello. Creo que la más importante presión de Monterrey está todavía por venir. Hubo un lapso en que parecía empezar a dominar ciertas cuestiones del marcaje atlantista. Pero el partido desde este inicio se ve en condiciones muy distintas al del miércoles pasado. Mucho más abierto por parte de uno y de otro. Sobre todo de Monterrey. Servicio de manos. Pegada. Muy pegadita ahí la marca de Monterrey. Se repite el servicio. Andrade. Cubre bien el balón. Va a buscar a un compañero. Cantú hace el movimiento. Andrade se tiene que quitar a dos hombres. Busca el costado izquierdo. Y se señala un fuera de lugar. El juez de línea está por allá. León Padró Borja. Arturo Bricio es el juez central. Pero está Armando Archundia. Vamos a ver esta toma. Pues la verdad está muy apretado para nuestro gusto. No era fuera de lugar. Armando Archundia es el juez de línea. Y León Padró Borja es el otro. Noriega. El balón le pegó en la mano ahí a Miguel Herrera. Arturo Bricio dice que no hubo intención. Recupera a Noriega. Está abierto Luis Hernández. Le dan el balón para que no caigan fuera de juego. La marca. En el centro. Félix Fernández habla bien con su defensa. Y sin problema recibe ese balón. Y ahora tomará un poco de tiempo ahí André Marín. Para que el Atlante salga de su reducto final. Exactamente. Aunque lo ideal para Ricardo La Volpe es que no haya despeje. Sino salir tocando. En esta ocasión parece que Félix lo hará por medio del despeje. Carlos será muy importante cuando Luis Hernández llegue a línea de fondo. Que logre meterle servicio a buena hora. Y que sobre todo encuentre un compañero. De ese uniforme entre azul y blanco. Que utiliza hoy el equipo de Monterrey. Para que estos puedan obviamente conseguir el primero que necesitan. Para intentar conseguir el título. El servicio sobre Masachési que se fue al costado derecho. Servicio de manos para Monterrey. El tiempo sigue transcurriendo. Y se empieza a sentir en el estadio tecnológico. Esa tensión. De una gran final. Los jugadores se desahogan en la cancha. Sin embargo el público se va conteniendo y conteniendo. Sobre todo cuando es su equipo el que tiene la desventaja. Luis Miguel Salvador a estorbar. Orozco se cruza. Ruiz Díaz y deja que el balón se vaya. Sin embargo se dará usted cuenta. Como en este tipo de jugadas o de acciones. Si hay un poco de lentitud. Cuando escuchamos el comentario rápido. De Toño Moreno. Gracias Carlos. Cerca de la banca del Atlante. Con Ricardo La Volta. Que le pide en varias ocasiones ya a Guillermo Cantu. Que cuando toñen el balón. Se vayan hacia la banda. Entre dos, entre tres. Y Ruiz Díaz atento. Hasta el momento los dos porteros. Los porteros no han tenido todavía grandes peligros. Sale jugando Monterrey con Richard Tavares. Servicio largo sobre Luis Hernández. Se anticipa bien Cantu. Miguel Herrera. Después juega el Atlante. Aplica la ley de la ventaja. Muy bien Arturo Bricio. Había falta pero el balón le cayó a Pedro Masachesi. El taquito. Beto Andrade. El disparo. Y nuevamente muy desviado. Pero en este momento por ejemplo había cinco jugadores del Atlante. Que se fueron hacia adelante. Una tarde calurosa. Muy agradable. Muy bonita. Pero muy calurosa para los jugadores. Hay que recordar que existe la posibilidad de los tiempos estos. Verdirame. Equivocó su servicio. Cortó muy bien por ahí José Guadalupe Cruz. Y el despeje es largo buscando a Luis Miguel Salvador. Allá va Orozco. Atrás con calma. Luis Díaz una vez más con Orozco. Este la baja. Empieza a apretar desde ahí la marca del Atlante. Cambio de juego. Bueno a donde está Noriega totalmente solo. Ahí puede iniciarse un buen ataque para el Monterrey. Le llama a sus compañeros. Por el centro. Porfirio. Noriega. Y ahí enfrente Miguel Herrera. Recupera bien el Atlante. Daniel Guzmán. A fondo a Luis Miguel Salvador. Jugando bien su área Rubén Ruiz Díaz. Y esto sigue cero a cero. Llegamos ya al minuto quince de la primera parte. Monterrey todavía no logra el ritmo que pueda sacar de su orden defensivo al equipo atlantista. Ha buscado principalmente por este costado con José Antonio Noriega. Pero el Atlante está muy bien plantado. Ahí está Hugo Hernández. Ya se levantó. Guzmán. El hombre de los goles importantes en esta liguilla para el Atlante. Recupera Noriega por el centro. El cambio de juego hasta Verdirame. Se lo deja Memo Muñoz. No prefiere Verdirame. Buena la carrera. Bueno, el relevo de Muñoz. El centro muy alto. Luis Hernández mete el cuerpo. Y el balón. Es para el Atlante según el juez de línea. Y también según el señor Arturo Bricio. Cuando escuchamos el comentario de Alfredo Ruiz. Bueno, era difícil que Hugo Hernández pudiera permanecer en su banca. Ya está prácticamente pisando uno de los carriles. El árbitro suplente León Padrón le dice que vaya un poco más atrás. Pero es mucha la tensión. Luis Hernández. Luis Hernández con la derecha y... Le pegó muy lentamente ese balón. Félix Fernández se tira. Y el balón sale muy cerca de esa portería. Donde nos comenta André Marín. Fíjate Carlos que corta muy mal René Cidoro García. Que está en labores más defensivas que de contención en este partido. Corta muy mal René Cidoro García. Lo que permite después de ese servicio de José Antonio Noriega. Que Luis Hernández que estaba en el área. Se quite muy rápido a Wilson Granolati. Meta su disparo. Muy lento el disparo que pasó muy cerca de la portería de Félix Fernández. Lo más importante del partido. Acaba de suceder. ¿Sabes qué le pasó a René Cidoro García? El sol le molestó. Venía al centro exactamente donde el sol le daba de frente. Yo creo que eso le impidió cabecear bien. Y la dejó ahí muy peligrosamente. Sí. Y Luis Hernández una vez más no puede concluir una buena jugada de gol que tiene. Sin embargo, creo que en esta ocasión Carlos si lo intenta más... Es decir, menos cruzado se hubiera encontrado con Félix Fernández. Que había salido a tapar perfectamente el ángulo. Insiste Porfirio Jiménez. El Monterrey presionando en estos momentos. El servicio largo Félix Fernández. Mide bien. Y el despeje es largo. Buscando a Daniel Guzmán. Está en buena posición. Marcado. Ahí por Roberto Hernández. Recupera bien Monterrey al centro. Una vez más a Porfirio. Que hoy está en funciones de táctico en esa zona. Nemo Muñoz recupera bien. Y aquí está una vez más Noriega. Le están dando este espacio a Noriega y lo están esperando ahí. Es Cantú. Luis Hernández y Miguel Herrera siempre frente a él. Esquerra solo intenta el servicio sobre Verdirame. Una vez más Monterrey. Verdirame con la izquierda. Fuera de juego. Está adelantado. Bien señalado por el señor Armando Archundia. Lo vimos claramente. En el momento del toque Verdirame estaba muy adelantado Careca. ¿Cómo lo viste Francisco? Exactamente igual que tú Carlos. Creo que fue muy evidente el fuera de juego. Bien señalado por Armando Archundia. Enseguido avalado por el siluato de Arturo Bricio. Creo que Monterrey está teniendo como principio fundamental la anticipación sobre el Atlante. El Atlante sabe que en cuanto el Atlante domina el balón a base de trazos de primera intención. De buen acompañamiento suele ser peligroso. Entonces creo que hasta el momento esta ha sido la virtud de Monterrey. En los últimos 10 minutos en que ha empezado a dominar el partido ligeramente. El anticiparse, el no permitir que Atlante controle el balón porque con él en los pies resulta muy peligroso. Miguel Herrera desfocó a Tato Noriega. Es que recupera para el Monterrey el balón. Ya salió. Servicio de manos para el Atlante que si bien es cierto no ha salido a defenderse. Si es cierto que está consumiendo algunos segundos en cada una de estas jugadas. Cantú. Guillermo Cantú. Ahí está Beto Andrade. Prefieren jugar con Guzmán. Andrade llega detrás muy solo. Y aquí está Memo Muñoz. Sin embargo el señor Arturo Bricio señaló una falta. Y aquí está cobrándola rápidamente con Porfirio y con Verdirame. Memo Muñoz. Cambio de juego. Porfirio. Hoy con mucha dinámica. Con mucha movilidad. El servicio es para Verdirame. Félix Fernández. Un bote difícil por ahí. Sin embargo con mucha seguridad. Se queda con ese balón. Félix y sale por el costado derecho con Raúl Gutiérrez. Daniel Guzmán. Posibilidad para Atlante. Equivoca. Buena anticipación de Richard Tavares. Y el servicio largo. Que para mi gusto. Este tipo de pelotazos va a favorecer mucho al Atlante. Si Monterrey quiere llegar. Tendrá que hacerlo con mayor acompañamiento. Triangulación y velocidad. Veinte minutos ya amigos. De Canal 13. Primera parte. Cero a cero el marcador. Uno a cero Atlante en el global. Vean que bien aprieta la marca. Ahí el servicio para Luis Hernández. Miguel Herrera. Hernández entre dos. Félix Fernández. El balón. Antiguo de esquina. Le ganó Luis Hernández una a Miguel Herrera. Y no es fácil de comentar eso. André Marín. Que servicio le pone el jugador Orozco. Carlos desde medio campo. Había recuperado el balón. No le meten un servicio exacto a Luis Hernández. Que está muy bien marcado por Miguel Herrera. Pero ya es la tercera vez que llega Luis Hernández. Reiterar el servicio de Toror Orozco. Tienes razón. Un gran servicio. Justo con la ventaja para la velocidad de Luis Hernández. Tiro de esquina. Va a ser precisamente Luis Hernández el que cobre. Al manchón del penalti. Tavares. Se pasó. Herrera de primera. Esquer la baja. Cubre el balón. Por ahí está Beto Andada en la marca. Luis Hernández y Esquer juegan bien. No es fuera de juego. Por ahí está Noriega. Y ahora sí le comete en falta a Esquer. Justo cuando iba a pasar Esquer en una muy buena pared. Se le anticipa por ahí René Isidoro García cometiendo falta. Una buena posibilidad para Monterrey. Vean ustedes ahí una vez más. La repetición de esa jugada. Una buena triangulación. René Isidoro estaba ya fuera de la jugada. Metió el cuerpo. Y Arturo Bricio señala la falta. Verdirame. Esta es una posición ideal para un zurdo. Que pudiera ser Porfirio. Pero seguramente va a ser Verdirame. Tres hombres en la barrera. Félix Fernández hablando con ellos. Que cuidan el primer poste. Viene Verdirame. Es un tiro directo. Justo a las manos de Félix Fernández André Marín. Exactamente a las manos del arquero atlantista. Que tardó tiempo en colocar a su barrera. No estaba muy a gusto en la colocación de Guillermo Cantú en el muro defensivo. El disparo de Verdirame fue prácticamente a las manos. Es muy importante Carlos mencionar que es un Monterrey totalmente distinto al que vimos en el Azteca. Por el lado izquierdo va Muñoz muy bien acompañado con Verdirame. Por el lado derecho Noriega con Luis Hernández. Careca Sierra como centro delantero. Y Porfirio ya lo comentabas tú como organizador. Como el 10 de Monterrey en este partido. Un equipo mucho más ofensivo. Y el Atlante no especulando pero sí esperando. El Atlante hasta el momento esperanzado en una jugada de contragolpe en un servicio largo. Hemos visto muy poco a Luis Miguel Salvador. Y cuando hemos visto a Guzmán ha sido muy pero muy retrasado. René Isidoro García con la izquierda. Y ahí está Rubén Luis Díaz. El balón queda en el aire. Angustiosamente lo ve el arquero. Qué potente disparo de René Isidoro García. Tiro de esquina. Como no queriendo la cosa el Atlante consigue este tiro de esquina. Y ahí está Rubén Luis Díaz. Hablando con sus compañeros para que ajusten posiblemente la marca en ese tipo de jugadas. Pedro Masaceci al tiro de esquina. Guzmán. Gutiérrez. René Isidoro. La jugada en corto. El centro. Cierra bien Tato Noriega. Tiro de esquina. Está marcando una falta. Un empujón ahí. Estás muy cerca Eugenio Díaz. Así es Carlos. Marcó una falta del uruguayo Wilson Granolati. Que se le cargó sobre la de Tato Noriega. Pero en esta jugada acabamos de ver perfectamente la manera como se están desplazando a dos equipos. El Atlante que suma varias unidades cuando tiene la oportunidad. Sobre todo el balón parado arriba. Y el equipo de Monterrey que ahora sí no pueden tener un solo descuido. Porque saben perfectamente que un gol en contra. Después de las cosas difíciles. Verde dame un servicio de Muñoz. El cabezazo defensivo de Granolati. Va a insistir Tato Noriega. Ya lo está marcando Cantu. Tato Noriega la pinta hacia afuera. En el área. La ventaja. Toma su tiempo. Y nuevamente Granolati. En dos jugadas defensivas de este jugador. Que fueron muy importantes en este momento. Qué buena la jugada de Muñoz. De Verdirame. Pero muy bien Granolati. Y Noriega Carlos. Yo creo que ya teniendo la jugada tan cercana y tan de frente. Simplemente mandó el disparo fuerte. A ver a quién le pegaba. Porfirio Jiménez. Tabárez. El cabezazo. A las manos de Félix Fernández. Pero ahí está. Presionando el equipo Monterrey. Te escuchamos. Toño Moreno. Sí, claro. La verdad que todos sabemos que realmente se reanudó la final en este partido. Monterrey está perdiendo uno por cero. Y se juega el todo por el todo. El Atlante está planteando muy bien su partido. No está descuidando el ataque. Ha tenido dos o tres arribos. Pero antes que otra cosa le interesa también que no le anoten. Y la golpe nerviosísimo. Luis Hernández. Bien. La marca de Herrera. José Guadalupe Cruz enviando a Cantú. El cruce de Orozco. El balón. No sale. Esquer. Buscando un compañero. El cambio de juego hacia el centro. El balón se escura hasta donde está Verdirame. Creció la jugada que aparentemente cortaría el Atlante. A la línea de fondo. Llega. No llega. Sí llegó. Y ahí está Félix Fernández. Un esfuerzo plausible. Lo hable de Verdirame. Aunque iba prácticamente solo. Por eso Félix Fernández no tuvo problema. Y ahora viene aquí Raúl Gutiérrez. Es de Condrade. Esquerra. ¿Dónde está Luis Miguel Salvador? Una vez más buscando a Verdirame por el costado izquierdo del Monterrey. El toquecito. Bien. Porfirio Jiménez. A dos metros. Arturo Bricio. Y dice que no pasó nada. La bajaba con el pecho ahí. Porfirio Jiménez. Pero Arturo Bricio. Ven ustedes ahí. Pues si me apuran un poquito. Si hubo falta y por la espalda. ¿Cómo la viste ahí André Marín? Hay un pequeño empujón de Roberto Andrade. Que era quien marcaba a Porfirio Jiménez. Quien trataba de recibir con el pecho. Pero Carlos Porfirio exagera mucho la jugada. Puede ser. Pero en la repetición y en el acercamiento. Se ve como llegan por atrás. Él está controlando el balón. El jugador atlantista carga por la espalda Porfirio Jiménez. Y créanme que es una jugada. Pues de una apreciación muy particular. Vamos a dejarlo en eso Francisco. Si de hecho hubo contacto con la espalda. Roberto Andrade entra con el hombro a la espalda del posible rematador. Y fíjate lo que son las cosas. Independientemente de que esta no fue falta oficial. Porque no la concedió Arturo Bricio. Pero Roberto Andrade se ha tenido que convertir en recuperador de balones. Y lleva cinco faltas cometidas. Es el que más ha incurrido en faules durante el partido hasta ahora. 25 minutos. Ya 26 minutos de la primera parte. Esto sigue 0 a 0. Con un Monterrey que ha insistido. Que ha ido adelante. Que ha dominado. Pero infructuosamente. Daniel Guzmán. El centro. Rubén Ruiz Díaz frente a Luis Miguel Salvador. Falta de Luis Miguel Salvador. Rápidamente el Monterrey no puede perder tiempos. Esquerra. Equivoca el servicio. Una vez más Roberto Andrade. Y ahora Raúl Gutiérrez. Masachesi. Se anticipa bien. Tavares le están señalando una falta. Arturo Bricio posiblemente dijo algo ahí. O habló indebidamente a Richard Tavares. No vimos nosotros ninguna falta. Sí, Toño. Si puede ser una de las faltas técnicas. Si un grito ve. Sí. Esto está apenado. Es a lo que nos referíamos posiblemente. Habló indebidamente. Aquí está el Atlante. René Isidoro. El centro. A nadie. Bueno, pues el público está tenso. Tan tenso que no se ha dejado sentir los gritos de apoyo. Está la gente esperando aquí que su equipo consiga una anotación. Pero hay que animarlo. Y ahora sí. Como si nos hubieran escuchado. Empieza. Se empieza el grito de Monterrey. Monterrey. Tavares. A Herrera. Este de primera sobre Masachesi. Se anticipa bien. Oriega. Careca la gana. Esquer. Luis Hernández. Por ahí el balón le quedaba en la espalda a Herrera. Presiona a Monterrey. Atrás con Félix Fernández. El Atlante para el desahogo. De primera sobre José Guadalupe Cruz. Ahí está ya Monterrey presente. Achicando, como dicen, presionando la salida del Atlante. Atlante haciendo su juego. Atlante tiene ventaja. Y si, como decía Francisco Javier González, al Atlante le gusta salir con balón controlado. Hoy nos damos cuenta de que no es así. Parte de la práctica es que el despeje de Félix Fernández vaya muy, muy lejos. Alejar el balón de su portería. Porfirio. Falta de Luis Hernández sobre Miguel Herrera. Correcto. Arturo Bricio. Agachó Luis Hernández en lo que se llama el banquito. Roberto Andrade. Roberto Andrade por el centro. Dos hombres. Se va Cantú, se va Cantú, se va Cantú. Y muy bien Rubén Ruiz Díaz. El hombre, hombre. Qué buena jugada de Atlante por el centro. Una gran avenida. Y por ahí Cantú. Se fue solo, se fue solo. Y qué bien salió Rubén Ruiz Díaz. Demostrando que es un hombre muy importante para su equipo. Lo quieren clarear. Y aquí está una vez más quedándose con el balón. Y la gente le reconoce esa gran jugada. ¿Cómo la viste ahí, Eugenio Díaz? Una fraude muy peligrosa para la portería que defiende el paraguayo Rubén Ruiz Díaz. En donde pisa muy bien el área con el balón. El jugador atlantista, Memo Cantú. Y la verdad es que Luis Miguel Salvador es un movimiento muy interesante. Adveriéndose hacia la derecha. Siempre siguiendo la jugada. Él prefirió intentar concretar. La falló. La verdad que es la posibilidad de gol más cercana en este partido. Entre tres, Porfirio. Buena la marca de Careca. Ahí el balón. Insiste Luis Hernández entre dos. Llega Careca con la izquierda entre tres. Extiende el balón. Ahí está Verdirame con la izquierda. Su disparo cruzado. Perdió el balón bien el Monterrey. Ahí envolvió a la defensa del Atlante. Pero el disparo final de Verdirame fue muy cruzado. 30 minutos, 0 a 0. André Marín. La presión del equipo Monterrey va en aumento. Carlos en esa jugada, Bianchese recupera muy bien. En lugar de disparar, porque tenía muchos jugadores atlantistas encima de él, abre a Sergio Verdirame. Y en mente su disparo abierto. Llegó un poco tarde Luis Hernández que llegó barriendo. Pero la verdad es que Monterrey está tocando muy bien. Con un hombre muy importante en medio campo que se llama Porfirio Jiménez. Está dando un gran partido, Porfirio. Sí, Porfirio está jugando muy bien. Lo decíamos, con mucha dinámica, con movilidad, con sentido, con ritmo, con buen toque. Orozco, ¿a quién? Ahí está Esquer. Hasta Noriega. Noriega está solo de primera muy bien sobre Luis Hernández. Luis Hernández. Ahí va Tato Noriega, marcado por dos. Buen cruce defensivo de Graniolati. Lo estaban encerrando ya entre Miguel Herrera y Graniolati. Luis Hernández a Tato Noriega, que hoy ha tenido muchas opciones ofensivas. Prácticamente no tiene hombre a quien marcar. Balón para Monterrey. Bien señalado por Armando Archundia. Miguel Herrera en un despeje, sin ton ni son. Y le sigue reclamando Miguel Herrera al juez de línea, el balón anterior. Alfredo, te escuchamos. Bueno, pues vamos a ver si el equipo de Monterrey logra reflejarse ya en el área de Félix Fernández. Además hay un rostro muy tenso de Hugo Hernández y también del público. El público está esperando cualquier acción de Monterrey o que fuera de lugar. Nos da la impresión de que también es una jugada muy injusta. Veremos la repetición, el momento del toque. Pero inmediatamente Armando Archundia levanta su bandera. Hoy no se puede hablar de bandera roja y bandera amarilla porque son banderas cuadriculadas, cuadradas. Ahí está ya el momento y el lugar donde se señala. Hay Atlante tomando su tiempo para, en parte también, Francisco, desahogar la presión del Monterrey. Sí, en el tiempo de Carlos, que como decía Alfredo, no se ha reflejado todavía en el marcador. Y sabemos que la circunstancia de partido puede cambiar en cualquier momento. De hecho, Atlante ha tenido dos de las tres oportunidades peligrosas que registra el partido. Y el Monterrey, bueno, creo que tiene que, en aras de no desesperarse, marcar ya un gol. Porque Atlante en cualquier contragolpe se lo puede hacer. Y Monterrey está cerca, sin embargo, le falta contundencia. Hasta Verdirame, la baja bien. Careca, por el centro, Verdirame. Tiene que manejar mucho el balón. Ahí Careca, bien por el centro, entre dos, Graniolati nuevamente. Falta posibilidad para el equipo Monterrey. De ahí puede ser un zurdo, un diestro. Y ahí empiezan los jaloneos y los empujones. Vamos a ver quiénes están ahí involucrados. Por un lado Luis Hernández, por el otro está Raúl Gutiérrez. Y el comentario es, André Marín, en este momento estamos viendo la repetición. Ahí está Graniolati y Careca. Y ahí empiezan un poquito los jaloneos. No pasó nada y, sin embargo, Graniolati reclamó fuerte. André. Eso es lo que es muy importante, Carlos. Sí, fue una discusión entre Luis Hernández y Miguel Herrera después de esa jugada. Lo que es muy importante, muy curioso, es que llega Richard Tavares y calmó todo, tranquilizó todo el Uruguayo. Aquí está la posibilidad en esta panorámica. La cámara de Televisión Azteca, Canal 13. Ahí atrás de la portería de Félix Fernández. Hay seis hombres del Monterrey. La gente sabe que esta es una gran oportunidad por la distancia, por la ubicación y porque tiene elementos que pueden disparar. Uno de ellos, Porfirio Jiménez. Otro verdirame. Vean ustedes a Félix Fernández, por dónde, cuál de los dos postes cubrir. Es un disparo que parte la portería en dos exactamente. Todo el Atlante, sin excepción, en su portería. Seis hombres en la barrera. Cuatro del Monterrey, también ahí, para el rechazo en corto. Arturo Bricio da la señal y es verdirame a la barrera. Va a insistir el Monterrey. Tato Noriega, cubre bien el balón hasta la línea de fondo. El centro retrasado. Verdirame con la izquierda. Clamiolati sacando el balón. Iba muy lento. No tenía potencia. Verdirame la sacó muy cerca de su cuerpo. No le pudo dar potencia. El centro, Félix Fernández de Puños y Luis Miguel Salvador. Hasta allá. Hasta donde se encuentra Rubén Luis Díaz. Pero se sintió la presión Francisco del Monterrey en esa doble jugada. Sí, seguimos hablando de momentos en el partido y sigue siendo ese del Monterrey. Cuando aquí va a haber algo para Rolando Esquer. Esquer, cuidado que no haya balón por ahí. Simplemente hay tarjeta de amonestación por una parte sobre Luis Miguel Salvador. Sigue siendo... Sí, perdón, adelante. Fue un codazo, un codazo de Esquer. Primero un manotazo en el rostro de Luis Miguel Salvador. Y hay una tarjeta de amonestación para Rolando Esquer y después para Richard Tavares. Los dos amonestados. No, para Luis Miguel Salvador. Fue para Esquer y para Luis Miguel Salvador. Vamos a ver, aquí está Luis Hernández. Sale Granulati. Dos amonestaciones para calmar los ánimos. Aquí viene Masachés y entre dos. Buen cruce defensivo de Monterrey. Y de ahí, una vez más, la presión de los rayados. Careca. Careca se dejó llegar al jugador atlantista. No hubo falta y aquí nuevamente el Monterrey iniciando su jugada y el cambio de juego hasta donde está Tato Noriega que hoy ha tenido mucha participación también en los avances del equipo Monterrey. Careca. Careca tocando su balón en cortito. Félix Fernández no llega. René Isidoro. Miguel Herrera. Y el balonazo largo sobre Daniel Guzmán. Hay un jugador que es Masachés y que quedó tendido del Atlante. Recupera por aquí Esquer. Recupera Esquer. Y ahí está el señor Bricio. Cuando Guillermo Cantú es amonestado por jalonear ahí al jugador del Monterrey. A Esquer. Vean ustedes ahí. Está muy cerca Bricio. Y ahí. Ahí viene el jalón de camiseta de Cantú. Que por cierto en el juego anterior tuvo mucha suerte y se quedó en la cancha a pesar de que estando amonestado. Hizo dos jugadas muy difíciles. Muy feas. Pero aquí sí lo pescó Arturo Bricio. Toño Moreno. Bueno y se sigue quejando Pedro Masachés y Carlos. Motivo por el cual ya Ricardo Lavolpe manda a calentar a Manuel Negrete y Norberto Anzorena. Otra posibilidad en tiro libre para el Monterrey. El cabezazo al centro Miguel Herrera. Salta bien Luis Miguel Salvador. Cantú defendiendo todo el Atlante sacando agua del pozo. Treinta y seis minutos. Cero a cero. Félix Fernández sale bien. Y Masachés se sigue cojeando ostensiblemente. Ya Ricardo Lavolpe como decía Toño Moreno. Puso a dos hombres. A tres hombres a calentar. A un tercero. Mario García también. Tres son ya los que calientan. Félix Fernández enfriando un poco el partido. Su servicio muy largo. Masachés si no hace por ese balón. Se ve que está lesionado. Ya no puede hacer ningún esfuerzo. Por el centro Luis Hernández. Se recupera bien Herrera. El toquecito con Andrade. Y ahí está Daniel Guzmán. No hay fuera de juego. Daniel Guzmán es rápido. Marca falta el señor Arturo Bricio. Y va a venir la amonestación. Y va a venir la roja. Puede ser roja Carlos. Va a venir la roja. Ahí está la roja para el Monterrey. Roberto Hernández. Se va Roberto Hernández. Vamos a ver. Esta es una jugada muy interesante de analizar. Pero lo que sí es cierto es que Daniel Guzmán tenía toda la posibilidad de jugada de gol. Por el centro. La defensiva de Monterrey empieza a hacer agua. Un hombre menos en condiciones críticas para el equipo Monterrey. Vamos a ver la repetición. Ahí arrancan los dos. Ya tomó ventaja. Y ahí está la zancadilla por atrás para Daniel Guzmán. Y no había de otra. No había otro hombre atrás de Roberto Hernández. Justa la apreciación del árbitro. Te escuchamos Eugenio. Carlos si me permites nada más. Ya Manolo Negrete. Manolo Negrete va a entrar por Pedro Masachesi. ¿Qué indicaciones Manuel? De ir un poco al centro. Nada más. Lo mismo que hace Masachesi. No, no va a ir Andrade. Andrade ataca por otro lado. Y entra Negrete por Masachesi. Un hombre muy experimentado. Manuel Negrete. Ahora sí te escuchamos Eugenio. Gracias Carlos. Lo que sucedió ahí en ese cambio es que Masachesi seleccionó una jugada aproximadamente hace cinco minutos. Él mismo pidió su campo. No se alcanzó a notar. Pero el técnico sí lo vio. Pidió su campo. Su campo y ya se hace en este momento. Y en relación a la jugada de expulsión. Por parte del número tres Ester. Lo que sucedió ahí es que el árbitro considera que era. Roberto Hernández, perdón. Considera que era una jugada clara de gol. Así es que el árbitro no titubea. Le dijeron de todo ahí. Inclusive el arqueo del equipo de Monterrey, Rubén Ruiz Díaz. Pero ni nada ha cambiado su decisión. El árbitro se va. Así es que se queda con un hombre menos. Bueno pues vamos a ver de qué pasta está hecho el Monterrey. Aquí es donde el jugador número doce puede entrar en acción. Te escuchamos Francisco. Bueno, se invierten en absoluto los términos del partido de ida. Cuando Monterrey se quedó con once en la cancha y atlante con días. Ahora es exactamente la inversa. Concuerdo contigo y con Eugenio. Jugador perfilado a gol que supera en velocidad al último marcador que le comete Zancadilla. Me parece que Arturo Grisio aplica correctamente la tarjeta roja y Monterrey se complica la existencia. Se la complica y en serio. Desventaja numérica. El tiempo ya se acortó. Ya no son 90 minutos. Estamos ya casi en el minuto 40. Quedan cuando muchos 50 minutos. Y un hombre menos para el Monterrey. Y aquí está la posibilidad para el Atlante. No hay duda. Por ahí. Habíamos hablado de la defensa de Monterrey. El disparo. Ruiz Díaz. Muy bien con la derecha. Porque ese balón iba al ángulo. Qué buen disparo ahí. De René Cidoro. De René Cidoro García. Y el balón buscaba el ángulo. Vamos a ver el tiro de esquina. Era Negrete. Era Negrete. Tiro de esquina. Precisamente Negrete cobrando el tiro de esquina. Graniolati se fue al remate. No hay nadie que marque a Cantú. Cantú busca la línea de fondo. Con mucha facilidad saca su servicio. Y Graniolati. Gol. Se quedó parada la defensa del Monterrey. Daba la impresión de que estaban congelados. Lo comenté inclusive desde que llegó Cantú por el balón. Nadie fue por Cantú. Hizo una finta caminando. El servicio como en cámara lenta. Graniolati solo. Loren Ruiz Díaz se queda estático. Y el gol que enfría el ambiente. Uno por cero. Y ahora todo adverso para Monterrey. Dos goles en contra. Uno de visitante del Atlante. Requiere de tres goles. Tres goles requiere el Monterrey. Con un hombre menos Francisco. Misión casi imposible. Y eso hacia Atlante no mete otro. Carlos mira aquí tenemos la repetición del cabecazo de Graniolati. Totalmente descuidado. Pese a que Careca había bajado a marcarlo. Ya lo decías tú. Mucha pasividad en la defensiva de Monterrey. Inclusive cuando va por el balón de al otro costado Guillermo Cantú. Y bueno independientemente de todo. Mira como hablábamos de las circunstancias del partido. En tres minutos le cambia totalmente la suerte a Monterrey. Se dominaba y en ese lapso se queda con un jugador menos por la expulsión de Roberto Hernández. Y derivado del giro libre viene este gol en una jugada posterior. Las cosas sí difíciles para Monterrey. Pero buena oportunidad para ver de qué parte está formado. Bueno pues aquí está el Monterrey. Rubén Ruiz Díaz. Y todo se originó en esa jugada en donde Guzmán encontró un gran hueco. Está jugando muy bien Daniel Guzmán esta liguilla. Ha vuelto por sus fueros de gran goleador, de hombre con olfato. De primero saber desubicarse y después ser contundente a la hora del remate. Aquí está Tato Noriega. Luis Hernández insiste. Porfirio deja atrás a Granulati. Sale Félix Fernández. Y ahí está André Marín. Exactamente Carlos en esa jugada en la que Porfirio Jiménez lo intentaba. Félix sale muy bien. Se queda con el balón. Está listo para hacer su despeje. Y bueno vaya complicación para Monterrey. Ya lo comentaban ustedes. Expulsión, gol en contra. Necesita marcar tres goles. Ha tenido ocasiones. Tuvo ocasiones antes de que Atlante le marcara el gol. Tres o cuatro claras. Sin embargo Monterrey no aprovechó. Y de acuerdo a lo que dice Javier. A ver cómo está hecho Monterrey para la segunda parte. Hay que ir de uno en uno. Eso es cierto. Pero créanme que entre un equipo tan bien plantado como Atlante no será fácil. Mucha moral. Aquí viene Luis Miguel Salvador, Rubén Ruiz Díaz. Jugando su área. Tratando de salir bien arriba también para aprovechar la distancia. Jareca. A Memo Muñoz. La marca es de Andrade. Y el balón para el Monterrey en servicio de manos. Ahí está Verdirame pidiéndolo. Entre dos. Entre tres. Va solo a la línea de fondo. En el área. Puntea Félix Fernández. El balón venía de un compañero. No la puede tomar con la mano. Y ahí está el despeje sobre Luis Miguel Salvador. Marcado por Orozco. Luis Miguel Salvador. Tavares. Cuidado. El Atlante está presionando. Ahí recupera Atlante. Precisamente no hay jugador. No hay portero. Y Negrete. Qué vivacidad. Qué inteligencia. Qué visión de campo de Negrete. Rubén Ruiz Díaz. Muy adelantado. Y nos damos cuenta de que empieza a haber ya desconcentración en el equipo de Monterrey. Y no lo digo por Luis Díaz. Sino por Tavares que arriesgó ese balón. Sí. Un gran descontrol en el que ha quedado el equipo de Monterrey. Y muchos espacios que de acuerdo a cómo está el partido. Creo que va a poder explotar el Atlante. En lo que reste. Por lo menos en tanto Monterrey no se tranquilice. Si es que puede anotar los goles que requiere en este momento. Todo el mundo ha adelantado líneas por Monterrey. Y dada la habilidad de Guzmán de Salvador. El Atlante creo que se convierte doblemente peligroso. Porfirio Jiménez y Miguel Herrera. Servicio de manos para el Monterrey. Bueno pues estamos por terminar ya la primera parte. 43 minutos de tiempo corrido. Gana Atlante 1-0. 2-0 en el global. Monterrey con un hombre menos. Señaló fuera de juego. Para mi gusto no existía un fuera de juego. Graniolati estaba habilitando por allá en el centro. Vamos a escuchar a Alfredo Ruiz. Bueno creo que se salió del script totalmente Wilson Graniolati con esa anotación. El público del Atlante está festejando. Está levantando por ahí en una de las esquinas de este estadio sus banderas. Falta tiempo, falta tiempo. Pero está muy difícil para la pandilla. El balón en el aire. Va Careca. Recibe Berdirame. Esquer. A Careca. Muy lejos de donde puede hacer daño Careca. Memo Muñoz por el centro a Esquer nuevamente. Pero el Atlante está jugando como desde el inicio. Presionando, marcando bien, ordenadamente. Arturo Grisio y Careca ahí. En un intercambio de puntos de vista. Monterrey. Viene el balón en un tiro libre. Luis Hernández. Hoy Luis Hernández prácticamente ha tenido dos. Las tuvo al principio y después lo borraron. Sí, Miguel Herrera ha tenido un excelente trabajo. Creo que de hecho en vuelo directo con Herrera solo una vez. Luis Hernández ha producido algo peligroso. Que fue aquel disparo del principio que se había apenas desviado. Y que fue más bien por un mal despeje de René Isidro García. O sea que en el mano a mano de Miguel Herrera y Luis Hernández. El atlantista ha sacado prácticamente todas. José Guadalupe cruza en su despeje largo. Guzmán. Está solo Salvador. Atrás viene Cantú. El Atlante empieza a tocar su balón. Y por ahí es muy peligroso. Cantú, Cantú se va solo. Luis Díaz. Cantú. Se cruza Tato Noriega. Cantú recupera en el área. Y Noriega lo despoja. Esquer. Porfirio. Serán muy peligrosas las jugadas del Atlante hacia adelante. Porque o arriesga o arriesga el Monterrey. Careca. Está muy adelantado Porfirio. Tiene que esperarse. Por eso busca atrás a Esquer. Noriega. Triangulando. Bien cambiando el juego. Por ahí viene Luis Hernández. Que se fue ya al extremo izquierdo. Roberto Andrade lo espera. Luis Hernández. Apoya bien. El Monterrey. Corte. José Guadalupe cruza. Atlante muy sólido atrás. Muy muy sólido. Porfirio. Bien. Verdirame. Por el centro. Careca entre dos. ¿Con quién? No tiene compañero. Lo están arrinconando. No lo dejan dar vuelta. Careca tiene que buscar la línea lateral entre dos. Y obviamente se impone la superioridad numérica. 46 minutos de tiempo corrido. Gana Atlante uno por cero este juego. Dos por cero el global. Termina la primera mitad. Y el público. El público guarda silencio. Nos vamos a la cancha para las entrevistas. Gracias. Estamos aquí con José Antonio Noriega. Rápidamente José Antonio. Si nos acompañas cuando está solicitando un poco de agua para salirnos del terreno de juego como nos lo indicaron. Aquí está nuestra cámara. José Antonio. Un primer tiempo que Atlante está ganando y que se antoja muy difícil para Monterrey. Sí, claro. Nos complica porque ahora tenemos que hacer tres goles. Pero faltan 45. Tenemos que darse el todo por el todo. Y bueno, morirnos en la raya como se dice. Ojalá y lo logremos. Difícil para el Atlante con... Para Monterrey con 10 hombres. Sí, claro. Es una situación bien difícil pero no definitiva. Tuviste allá en el partido de ida que ellos con 10 hombres manejaron bien el partido. Incluso nos hicieron un gol. Entonces tenemos fe en que todavía podemos. Gracias, Tato. Gracias. No sé, con algún otro de nuestros compañeros. Alcredo. Alcredo por aquí rápidamente con Daniel Guzmán. Daniel está más cerca el título. Faltan 45 minutos. No, y a ver qué pasa. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Nos vamos a ver a la Ciudad de México con el ingeniero José Luis de Madrid y Alberto Fabris. Y regresamos en 15 minutos al Tecnológico de Monterrey. A la gente del Monterrey que está con un hombre menos. Y como decía don Fernando Marcos y José Luis de Madrid, en tres minutos le cambió todo el panorama al Monterrey. Expulsión. Gol. Muñoz en la jugada individual. Sigue Muñoz. Ahora falta sobre Muñoz. El árbitro debería sacar tarjeta en esta falta. Como la viste por allá atrás, Eugenio. Una falta clarísima ahí sobre Memo Muñoz, jugador número 5. Parecía con la mano amarilla y careca. Todos disfruten con Arturo Grisio. No concede absolutamente nada. Ha estado muy cerca de todas las jugadas. Y Monterrey con todo. Son tres goles. Parece difícil, pero todavía quedan 45 minutos. Sí, parece difícil. Es difícil. No cualquiera le hace tres goles en este momento. Aún Aplante está muy crecido. Para mi gusto de la demostración, pero Grisio no dijo nada. Toca a Verdirame. Rebotó la pelota en la barrera. Y Aplante sale despejando con todo rápidamente. Ha estado muy, muy nulificado Verdirame. Muy precipitado en algunas jugadas. Y Monterrey le ha faltado eso. Que no encontró desde aquel gol famoso de careca aquí. Gol. No metió gol el partido de vuelta frente a la América. No metió gol el partido de ida frente a la Aplante. No ha hecho gol el primer tiempo de hoy. Le falta el gol al Monterrey. Y sin goles no se puede ganar. Aquí viene Muñoz. Mete un centro corto. Muy corto. Y busca rápidamente el contragolpe. El equipo de... El Aplante no lo consigue porque Monterrey va con todo. Sigue peleando. Herrera la sacó. Y la sacó muy bien para Cantuca. Está muy solo. Y ahí el Aplante va a ser muy, muy peligroso en el contragolpe. Porque tiene hombres rapidísimos. Guzmán. Salvador. Son hombres muy peligrosos que van al ataque con muchas posibilidades. Aplante es apoyado siempre por Cantú, por Manolo Negrete. La juega tranquilo. Cantú la perdió. Pero Aplante tiene ahora tranquilidad, ritmo de juego. Facilidad para pasar a Andrade con Luis Miguel Salvador. Y Luis Miguel Salvador tocó para Andrade. Recorta bien la defensa con algunos apuros. Saca el balón finalmente. Este hombre que es todo velocidad y toda entrega. Muñoz. El balón va hacia afuera. Te saludo a Antonio Moreno. Gracias José Ramón. Y comentar que no hay cambios por parte del equipo Aplante ni tampoco del Monterrey. Y José Ramón tendremos campeón en 45 minutos. Ya que la única probabilidad para el tiempo extra era que hoy Monterrey ganara 1-0. Con ese solo marcador. Al meter ya gol el Aplante no habrá tiempo extra. Sí. Va preparando un cambio por ahí el Monterrey a fuego Ruiz. Así es José Ramón. Se ha levantado Gerardo Jiménez a hacer movimientos de calentamiento. Y sigue la tensión aquí en la banca del cuadro de la pandilla. Pasa mucho trabajo el Monterrey llegar a la portería contraria. Y cuando llega, vaya golpazo que se llevó ahí Salvador. Pero se estrelló él. ¿Cómo lo viste Alfredo? ¿Alfredo? Sí, aquí cae derribado Luis Miguel Salvador. Estábamos verificando la playera. Y la posibilidad de un cambio todavía no existe José Ramón. Bueno, no te distraigas por algo Alfredo. Falta marca al árbitro del partido Arturo Bricio. Falta marcó Bricio. Monterrey con la pelota. Salido desde atrás. Para Careca. A pesar de tener movilidad, no ha hecho gran cosa el ariete brasileño el día de hoy. Quiere ganar la pelota, no la consigue, la pierde. Tiene total control del balón ahora el Aplante. Maneja el balón, perfecto. Tocan para Gutiérrez. Guzmán se escapa. Ya no. No alcanzó Guzmán a llegar. Pero ahí va ya con todo. Y pelota donde no hay nadie justamente. Quería llegar Miguel Herrera. Llega de hecho al balón tranquilamente, sin ningún problema. Aplante manejando la pelota por todos lados. Pelota para Guzmán. Devolución exacta. El arquero sale. La tiene Rubén Ruiz Díaz. Hasta Verdirame. Muy atrás Verdirame. Tuvo una llegada de gol el primer tiempo y no la hizo Verdirame. Vuelve a hacer una jugada de más. El argentino la pierde. Y ahora es Aplante el que sale. Aplante puede. Si ustedes me lo creen, hasta golear hoy al Monterrey. Y el mejor hombre. Rubén Ruiz Díaz. Desviando la pelota apuradamente. Hacia tío de esquina. Sí, efectivamente José Ramón. Un hombre que creo que en un buen porcentaje ha traído a Monterrey a esa gran final. Rubén Ruiz Díaz. Parte de la explicación es esa. Monterrey es un equipo al que le ha faltado gol en momentos determinantes. Ha contado con un baluarte ahí atrás. Pero así es muy complicado ganar un título. Hay que meter goles. Sí, así es imposible. Y Aplante tiene total control del partido. Toca la pelota. Maneja el balón. Tiene ventaja de dos goles. Uno en el Azteca. Otro aquí. Un hombre más. Imagínense ustedes. El tiempo transcurre a favor de Aplante en contra del Monterrey. La situación se complica muchísimo. Y el público está en silencio. No hay mucho apoyo. Cinco minutos de juego del segundo tiempo. Está ganando Aplante 1-0. Marcador global 2-0. Monterrey necesita revivir. Metece al partido. Llega Berdirame. Buena posibilidad. Entra Berdirame al área. Se entra. Se pasa de largo el centro de Careca. Y se fue la posibilidad. Necesita meterse al partido urgentemente el equipo del Monterrey. Si no, Aplante va a manejar todo el segundo tiempo a su placer. Eugenio. Así es, José Ramón. En esta ocasión, una jugada peligrosísima del Monterrey. Se quejaba Careca sobre Sergio Berdirame. Pidiéndole un poco más a modo el balón. Gritos. Escucharon perfectamente. Pesa que el ambiente por momentos se come las bolsas. Así es que Monterrey tiene que arriesgar todo. Y la verdad, se ve bastante difícil porque el Atlante en cualquier momento puede marcar el segundo. Sí, además el Monterrey tiene que arriesgar y está arriesgando. Tiene un hombre menos. Vean cómo va llegando el Atlante. Con mucha confianza la perdió. El Atlante puede llegar las veces que quiera sin ningún problema. Y Monterrey tiene que hacer el gasto, el esfuerzo. Ir por todas. Aquí está Careca. Simplemente aguantan ahí atrás dos. A Careca va al suelo. Falta que marca Arturo Grisio. Pelota para los rayados. Que pierden por 1 a 0 en este partido. 2 a 0 el marcador global. Atlante está muy cerca. Berdirame. En base a jugar individualmente. Berdirame. Peca hasta la línea de fondo. Mete el centro. No hay nadie. Cabezazo simple. No llega nadie del Monterrey. El equipo demasiado acostumbrado por momentos a jugar atrás. Y cuando hay que lanzarse le cuesta trabajo. Y Atlante sale sin ningún problema. Del otro lado Luis Miguel Salvador espera. Miguel Herrera arranca a toda velocidad. La perdió. Perdió la pelota. El balón va hacia afuera. Partido muy complicado para Monterrey. El público expectante. Pero en silencio. El público está como con un balde de agua fría. Así cayó el gol de Grane Olati. En el primer tiempo. Y claro, el dominio. La gente se da cuenta de que Atlante tiene el dominio absoluto del encuentro. A pesar de que Monterrey ha intentado. Ha llegado. Tiene un hombre menos. Expulsado uno de sus defensas. Roberto Hernández. Luis Serrán es con el balón. Entre dos. Difícil. Después Tabárez mete un balón largo buscando a Verdirame. Dan a la espalda a Verdirame de Gutiérrez. Aguanta un poco Verdirame. Media vuelta. Mete el centro. No pasa nada. No pasa nada. El balón se va de largo. La tiene Félix Fernández. Y el técnico tranquilo, Alfredo Ruiz. Bueno, pues aparentemente Hugo Hernández camina aquí muy cerca de nosotros. Voltea hacia la banca. Están pensando en la posibilidad de un cambio. Intensa su... Sí, intensifica sus movimientos Gerardo Jiménez. Y muy tenso Hugo Hernández. No tiene variantes en Monterrey. Necesita variantes urgentemente en Monterrey. No las tiene. En cambio el Atlante es un equipo rico en dinámica. Rico en variantes. En futbolistas muy decididos. Se ve muy concentrado el Atlante en todo lo que está haciendo. Así que... Muy difícil para Monterrey. Buena jugada. El centro está solo Luis Miguel Salvador. Puede matar Luis Miguel Salvador. Tira Luis Miguel Salvador. Por la saca apuradamente el arquero. Y perdona el Atlante el segundo gol. La pierde Muñoz. Es una jugada de más. Luis Miguel Salvador si llega no va a perdonar. Se deja caer. Rubén Ruiz Díaz la tiene. André Marín. Qué gran jugada tuvo Luis Miguel Salvador. José Ramón en esta segunda parte. Para prácticamente sentenciar el partido. Lo tuvo. Sacó muy bien a Rubén Ruiz Díaz. Sin embargo estaba Richard Tavares que pudo tapar un poco el disparo. Y Luis Miguel dejó una clara oportunidad que tuvo el Atlante. La más clara que ha tenido en todo el partido. Sí, sí. La más clara. La más clara que la de la graneláticos. Entró solo un manotazo de Ruiz Díaz. Alcanzó a Izvier la pelota que fue finalmente despedida. Lo que es increíble José Ramón es la forma en que superó la defensiva de Monterrey. Tanto en el primero como en el segundo tiempo. Hace falta a veces un simple quiebre de cintura para dejar atrás a toda la línea defensiva del Monterrey. Y a mí me da la impresión de que como están las cosas de no cambiar la situación del partido. Va a ser un tiro al blanco para el Atlante. Y ya se nota hasta exceso de confianza en la ofensiva atlantista para llegar y hasta perdonar a veces. Sí, resultó mucho equipo el Atlante. Lesbicán Salvador, resbaló, cayó. Y a Monterrey le cuesta trabajo meterse en el partido. Y necesita un gol para hacerlo. Y no lo consigue. Muñoz. Y como Atlante se repliega un poco por esperar. Monterrey tiene que arriesgar meter gente adelante. Pues descuida mucho atrás. Y Verdirán le sigue metiendo balones y balones. Y ninguno con exactitud a la cabeza de Careco al hombre que llega de atrás. Que es Noriega. Que se ha ido muy adelante. Y por lo tanto hay libertad para los jugadores atlantistas. Tocó Guzmán. Fuera de lugar. Ahora sí salió rápido y bien la defensa del Monterrey para dejar en fuera de lugar al hombre que entraba de atrás del equipo azulgrana. Que regresa rápido. Fueso de Lupe Cruz. Vista la Volpe. Sabe la Volpe que tiene gran parte del campeonato ya en la bolsa. Buen técnico, trabajador. Eligente, plantea muy bien los partidos. Bien arranca desde atrás. Andrade ganando bien la espalda del jugador del Monterrey. Recupera sin embargo Tavares. Hace el esfuerzo Tavares. No puede hacerlo. Pelotazo largo. Muñoz. Ya no me la careca. Y atrás hay cinco. La falta esperando. Careca conduce. Sigue careca. Entre dos, entre tres. Sigue. Pasa bien la pelota. Buena posibilidad. Careca. La dejó ir el Monterrey. La dejó ir increíblemente el Monterrey. Eugenio. Una jugada en donde ya se cantaba el gol aquí atrás de la tribuna y en todo el estadio. Careca se dio a Luis Hernández que le devolvió y salió atinadamente ahí. Félix Fernández el arquero que se queja en ese momento de un ligero golpe precisamente del brasileño careca dos Carlos Bianchesi. La verdad que el Monterrey mal y de malas las jugadas, las pocas que ha creado claras de gol como esta, las ha dejado ir. Sí, se durmió Luis Hernández en la jugada. Le dieron un gran pase entre tres de la planta. Luis Hernández levantó. El momento que levanta la vista llega de atrás al jugador de la planta y le saca la pelota. Sí, y el rebote va a dar a Careca precisamente, pero Luis Hernández tuvo problemas ahí otra vez para la definición. Hay que ver cómo sigue el partido, pero a mí me da la impresión de que hay elementos del Monterrey que ya están caminando sobre la cancha. Que están derrotados a 35 minutos de que esto termine. Y un equipo que aspira al título no puede permitir que alguno de los jugadores, y aquí no es uno, me parece que son varios, no corren ni ponen cada balón hasta el último centímetro. Me parece como desinflado el Monterrey. Independientemente de que la misión es casi imposible porque tres goles no son fáciles con nombre menos, lo que sí sería importante es que el Monterrey terminara este encuentro a tambor batiente, es decir, que muriera con la cara al sol. Y eso es lo que estamos pidiendo, y nos da la impresión de que algunos jugadores del Monterrey ni siquiera están dispuestos a dar eso. Aquí viene la planta, que tiene todo a su favor ahora. Balón para Herrera, que se va por velocidad, Herrera tiene la pelota. Lo marcan bien, le sacan el balón. Balón para Porfirio en medio campo. Porfirio toca la pelota para Careca, este el abre para Verdirame. Muñoz va a pasar por la banda, una jugada muy hecha del Monterrey. Sigue Verdirame, mete el centro. Balón desviado, Careca se lanza por la pelota, no llega, no hay nada. Graneolati simplemente vigiló la jugada. Y salen tranquilos ahí con Guadalupe Cruz. Vuelve a equivocarse la planta también, Tavares, acorta la distancia Tavares. Para el brasileño Careca, Verdirame. Como que quiere apretar un poco Monterrey, Verdirame. Ya no, sigue Verdirame. Trata de ingresar al área, lo hace ahora. Va a intentar el centro siempre con la zurda. Allá va el centro de Verdirame, cabezazo en la defensa. Plante muy segura atrás. Muy bien colocado, Eugenio. Muy bien, René Cidoro García, cubriendo el primer poste. Ahí recibiendo gritos de Sarquero Félix, como diciendo, pues déjame la, venía yo de frente, pero son de esas cosas tan peligrosas en donde hay que segura. José Ramón, y en este momento están atendiendo a Manuel Negrete sangrando de la nariz después de un colazo de izquierda. Sí. Pero Plante se defiende muy bien. Está muy bien ubicado en la cancha la Plante. No ha dejado ninguna libertad al equipo del Monterrey. Y ahora viene el contragolpe. Van tres contra tres. Conduce Andrade. Para Luis Miguel Salvador. Salvador ingresa al área. Marcado por Muñoz. El arquero. Un chupo durísimo con el arquero Luis Miguel Salvador. Quedaron en el suelo los dos. Bricio no dice nada. La tiene el equipo del Monterrey, Tavares. Ya se incorporan ahí los jugadores, pero un golpe fuerte. Ahí están. Luis Hernández para Careca. Continúa la jugada por este lado. Careca, Verdirame. Porfirio aguanta demasiado porfirio. Sigue, tira. Ah, palón que pega en el poste. No quiere entrar la pelota. Palón que pega en el poste. El balón. Aparentemente le reclaman que fue a tiro de esquina la pelota. Van a ver la jugada ustedes allá, porfirio. Tira. ¿Dónde pega la pelota? La pelota iba para adentro. Herrera la saca. Y Bricio dice tiro de esquina. Lo que pasa en esta jugada, José Ramón, si me permites, es que hubo un penal a pocos metros donde yo me encontraba. Herrera, Tava, Verdirame. Aquí le cae el balón de rebote, precisamente por dentro del poste, pero el hábito dice no hay nada. No hay nada, no hay nada. Balón desviado, balón para el equipo a sudar. Hay un cambio. Por fin Monterrey se decide meter un hombre ahí, Alfredo Ruiz. El ingreso del zurdo Flores Barrera por Luis Hernández, delantero por delantero. Es impresionante el corte que trae sobre la ceja derecha el zurdo Flores Barrera. Aproximadamente unas 10 o 12 puntadas. Y aún así dice el zurdo, quiero estar y ahí va. Todo en el estadio grita, no. ¿Qué pasó, Alfredo? No te escuché. El que trae el golpe es negrete, ¿no? Sí, el zurdo, decíamos que el zurdo Flores Barrera, el hombre que va a ingresar, trae un corte. Incluso trae la costura de aproximadamente unos 10 o 12 puntos, José Ramón. No se quiso perder este juego final y ya va a ingresar. Pero también está el asignado negrete de la cara, ¿no? Negrete está sangrando por la nariz, sí. Pero José Ramón, el coro del estadio completo es no. Cuando se están dando cuenta que va a salir Luis Hernández y entra Flores. Bueno, el que manda es el entrenador del equipo del Monterrey. Perdió la pelota fácilmente Monterrey y la perdió este chico Luis Hernández, que también se ha perdido un poco en el partido. Me creerías que ya cambió la decisión. La gente dijo no y va a sacar a otro. Va a salir Teodoro Orozco. Orozco, entonces van a sacrificar un defensa para meter un delantero. Se la va a jugar ya con todo el Monterrey. No le queda otra. No le queda otra. Cambio del público. José Ramón fue muy evidente que iba a sacar un delantero. Y la gente no quiso y cambió y saca un defensa. Bueno, pues así es. Flores Barrera entra con el número 27. Sale Teodoro Orozco. Vamos a ver qué cambios hace. Noriega se va para atrás. Al minuto 16. El sur de Flores Barrera. Bueno, ya es cuando se pregunta uno dónde están Misal Espinosa. Dónde está Valdez. Dónde está Feliz Cruz. Dónde está el Guameru García. En fin. Monterrey haciendo su lucha, entregándose en la parte final de este campeonato. Dura entrada que Bricio dice, no hay nada. Dura entrada, ¿eh? Verdirame otra vez a la punta. Pero se aísla mucho. Verdirame le cuesta trabajo. El hábito va a molestar a Negrete. Entró a darle al jugador del Monterrey, Negrete. Y se lleva tarjeta de amonestación. Ahí lo tiene, el número 8 del equipo atlantista. Mucho tiempo con los Pumas. Jugador experimentado. Luis Hernández quiere buscar la pelota para Porfirio. Porfirio le cuesta trabajo para Verdirame. Tabárez. Tabárez a base de fuerza. No pasa Tabárez. Monterrey no puede pasar. Y Atlante muy bien atrás. Noriega quedó como último hombre, Noriega. No hay fuera de lugar. Hay un hombre solo del otro lado. Tarda mucho el jugador del Monterrey. Tardó todo el partido. Nunca soltó la pelota Flores Barrera. Y se perdió la gran oportunidad. Vuelve a recuperar Monterrey. En base a lucha y entrega Tabárez. Pero no sé si es posible hacerlo el solo. Balón hacia afuera. Sin embargo, José Hernández parece que hay un cambio de actitud en el Monterrey. En la jugada que termina con el balón al poste, Porfirio Jiménez ya pisa el área. Adelanta Líneas. Y estamos viendo ya cómo realiza la injudia de algunos jugadores. A ver si algo es posible. No pudo Luis Hernández. Una vez más, en base a individualidad, quería hacer la jugada y no la consiguió. Y ahora sale Atlante. Guillermo Cantú caminando tranquilo con el balón. Toca Cantú. Posibilidad ahí con Guzmán. Cantú adelantado. Ruiz Díaz. Bien, Ruiz Díaz otra vez. Y saca la pelota finalmente Guillermo Muñoz en dos llegadas del paraguayo al balón. Lanzándose con todo el arquero del equipo de el Monterrey. Entrega mal Muñoz. Se queda parado. Gutiérrez tiene la pelota. Andrade. Raúl Gutiérrez. Tiene dominado el partido Atlante por ese gol de ventaja. Que le abre todas las posibilidades para mover el balón por donde quiera. Vean qué bien se movió Andrade. Se agarró bien Noriega. Jugador de mucho punto norte. Entrega. Balón para Verdirame. Verdirame al medio campo. Aquí viene Esquer. Entre dos. Falta. Falta sobre el jugador del equipo del Monterrey, Luis Hernández. Esquer estaba un poquito más atrás. Ahí Porfirio Jiménez toma la pelota y la mueve rápidamente para Muñoz. Avanza Muñoz. Verdirame pide. Pica Verdirame. Ya no. Muñoz. Espera Atlante. Simplemente espera. Ahí está el centro. El balón pasa de largo. Y no llega el Monterrey. Cuando salió Félix Fernández no llegó el Monterrey. Herrera. Con Flores Barrera. Alcanza el zurdo Flores Barrera a meter la pelota. Y Careca tampoco alcanza. El balón se va Eugenio. Con todo el Monterrey en busca de ese anhelado gol. La verdad es que Monterrey no es un equipo que se le ha dado mucho gol a lo largo de la temporada. Y tampoco en la liguilla. Y ahora con un poco más de variantes. Tal y como comentaba. Ustedes allá en el palco de Canal 13. Pues intentando tanto por el lado izquierdo como por el derecho. Ya no fue Verdirame. Ya fue otro de sus compañeros. No llegó a la jugada careca. Tampoco llegó el zurdo. Pero Monterrey cuando menos mostrando más ganas. Sí, ganas han mostrado algunos jugadores. Pero puntería, nada. Cero puntería. Noriega con el balón. Buena combinación para Noriega. Tocan Noriega. Sin embargo, el balón es cabeceado por la defensa de la planta Andrade. Y cada vez que la planta sale, pues imagínense ustedes, sale con una gran cantidad de jugadores. Tratan de dejar en fuera de lugar. Se paró un poco por allá Esquer. Buena posibilidad para la planta. Cuidado, aquí viene el disparo. Y pasó a un lado de Guzmán. La falló, la dejó ir Guzmán. Cuando tenía todo para marcar el segundo gol del equipo de la planta. Y el público simplemente se voltea a ver. Una vez más, observen cómo entra Guzmán. Pila cruzado y no es gol. Por poco. Porfirio Jiménez. Y Berdirame. Pero ahí van ya tres de la planta a marcarlo. Y una gran presión sobre el jugador que lleva la pelota. Y sobre el jugador que va a recibirlo. Ahí está la base del equipo a plante en esta final. La presión que ha hecho y ha ejercido sobre los hombres fundamentales del Monterrey. En el centro, fácil para Félix Fernández. Hoy Toño Moreno a Monterrey no le va a meter ningún gol. Así dura el partido todo el tiempo. Sí, las cosas no están saliendo. Conjunto de la Sultana. Y José Ramón, yo volteo detrás de las bancas. Se vio los rostros de esa gente que hace una hora estaba cantando. Estaba contenta. En ese momento ya hay caras largas. Saben que faltan tres goles. Y les quedan menos de 25 minutos. Y Ricardo Lavolpe, pareciera el técnico que va perdiendo. Fuma y fuma. Camina y camina sin salirse de la banca. Hugo Hernández con las manos en el bolsillo de pie. Bueno, la gente se divierte de otra forma. Ganó una pelota el Monterrey. A ver si ahora consigue el gol. Porfirio, sigue Porfirio. Toca el balón en cortito. Ahí está Careca, Careca. Parecía penalti. Es penalti. Y por la vía del penalti, Monterrey va a conseguir a lo mejor el gol. Pero qué trabajo le costó esta jugada. Qué trabajo le costó. Llegó finalmente por esa vía, Eugenio. Parecía que de otra forma no se iba a dar esta tarde aquí la oportunidad clara de gol. Todavía no hay que cantarlo. Vamos a esperar qué sucede. ¿Quién tira? Pero lo cierto, José Ramón, es que el brasileño Careca, que de los jugadores de Monterrey, de los de mejor técnica, mejor balón, ahí la hizo chiquita. Como se dice, le tuvo que llegar con todo Herrera porque estaba a punto de sacar el disparo, sacar la oportunidad del penal. Lleno de fotógrafos aquí atrás de la portería en espera de ese anhelado gol, de ese anhelado empate. Aparentemente será el argentino Sergio Verdirán el encargado de ejecutar. ¿Qué gol tan importante aquí puede revivir el Monterrey? Bueno, el penalti no es muy claro, realmente no es muy claro. Careca adelanta la pelota. Herrera va sobre Careca sin tratar de tocarlo. Y se engancha ahí Careca un poco, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver quién tira. Aquí viene Verdirán, me tira. Ahí la falló Verdirán. No puede ser. No puede ser, la dejó ir. ¿Quién fue? Verdirán. 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 La dejó ir. Se acabó la euforia. Observen ustedes cómo la tiró. Tenía todo el peso del Monterrey del estadio encima. Y la dejó ir. La dejó ir en un gran momento, Francisco. Sí, efectivamente, todavía con alguna posibilidad, porque estamos al minuto 23 del segundo tiempo, de motivar una reacción, un poco de desesperación en Atlanta y conseguir otros dos tantos. Sin embargo, Verdirán, lamentablemente, para su causa, hecha por la borda la mejor oportunidad del partido. Yo estoy de acuerdo. Creo que no hubo penal. Miguel Herrera, inclusive, puntea la pelota y después cae Careca. Sin embargo, de cualquier manera, el Monterrey dejó escapar esa gran opción. Sí, dejó escapar. No solamente esa opción, sino Verdirán me lo tiró fatal. Tengo que acabar de decir que el Monterrey hoy no anota casi casi ni corona. Después, simplemente para unirme a ustedes, pienso que esa jugada no era de penalti. Muy cambio, José Ramón. Sí, dime. Muy cambio. Va a salir con el número 23, Guillermo Cantú, y entra con el 16, Mario García. Algo curioso. Pecado a la volte, ni siquiera vio al momento que se iba a cobrar el penal. Estaba preocupado y dándole el respaldo a la jugada, mientras daba instrucciones a García. Así es que, sin preocuparse, ¿qué pasaba? Disponía del cambio. Sale Cantú, entra García. Sale Cantú, entra García. Mario García, un hombre más de atrás. A ver, vamos a ver una vez más la falta. En un momento la vamos a ver, para observar con detenimiento. Ahí está. Estira la pierna Herrera. Se engancha ahí Careca. Se engancha Careca. Bricio lo ve como penalti y lo marca. Pero Verdirame la echa a un lado. Y debe haber sentido horrible el argentino, un jovencito, pero debe haber sentido horrible. Ahí va tratando de llegar Monterrey. Ya ha luchado, ha hecho el desgaste todo el segundo tiempo. Verdirame. Sigue Verdirame. Mete al centro. Falla en el espeje negrete, insiste el equipo de Monterrey. Solo. Y se le fue la pelota. Ha fallado cuantas ha querido el Monterrey. No controla el balón. Luis Hernández, en este caso fue Luis Hernández el que no controla la pelota. El pase que le ha hecho Flores Barrera. Y Monterrey, por más que llega, no pasa nada cuando se cumplen ya 25 minutos de juego. De la segunda parte a plante uno. Monterrey cero hoy. Y marcador global está 2 a 0 en favor del equipo a su grana. Ahora va al ataque. Trae lugar Luis Miguel Salvador, bien marcado. Tiempo transcurre. Monterrey, créame, por lo menos merecía ya el empate. Porque ha insistido, lo ha buscado, pero no tiene por dónde encontrarlo. Porfirio Jiménez. El cortito ahí para José Antonio Noriega, que mete un balón largo, 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 buscando a Careca. Careca buscaba a Verdirame. Llega Verdirame, se deja caer en la jugada con el lateral aplantista. Balón para Gutiérrez. Ya pica Andrade la punta. Gutiérrez avanza, sigue Gutiérrez. No lo dejaron pasar. Noriega se barrió a sus pies. Quiere hacer la jugada de Noriega. La hace. Flores Barrera. Tocó un cortito, un zurdo. Falta. No, no fue. Parecía falta. Pero Grisio, como ya marcó el penalti, dice, no me meto más en problemas. Aquí viene Luis Miguel Salvador. No hay fuera de lugar, pero le sacan el balón a Luis Miguel Salvador. Recupera a Guzmán. Ahora sigue fuera de lugar. Rápido se ha ido la defensa del Monterrey. Para dejar adelantados a los de la planta, que han perdido un poco el ritmo del partido. A pesar de que tiene un hombre más. Van como atrás, como esperando ya. Simplemente la posibilidad nada más. De un gol más, o ver qué pasa. Y como no se ha podido meter al partido el equipo del Monterrey. Lo que necesitaba es un gol para meterse al partido. Y lo falló Verdirame. Además de otras llegadas. Pasó en el poste de Porfirio. Otra de Careca que pasó cerca. Malas llegadas de la planta, que ha llegado solo en varias ocasiones. Falta. No. Parecía que la marcarían, porque no pasó Porfirio Jiménez en la jugada. René Isidoro García. Aguanta. Exacto. Allá va Negrete. La planta sabe que necesita un segundo gol ya para acabar con las inspiraciones de Monterrey. Cambio de juego. Hasta Guzmán. Llega Guzmán. Talón hacia afuera. Es pelota del Atlante. Que tiene el partido manejado y casi el campeonato ya. Por fin Atlante. Después de tantos años. Desde 1946. Lo que ha pasado ya. 47 años. Todo es tranquilo en el estadio. Partido que... Desde finales, pero... Da la impresión de que como que no es final en este estadio. Sí, efectivamente parte por el gol del Atlante y algunas otras circunstancias. Pero sí, en efecto, la gente está tranquila en su asiento. Pues yo creo que simplemente esperando el final. Igual que el Monterrey. Muy difícil la situación. Prácticamente imposible. Y sí, por momentos parece que estamos en la fecha dos o tres de un inicio del campeonato. Sí, tan temprano que ya sabían los directivos. A lo mejor lo que iba a pasar ya se fueron. Ellos acaban de ver bajar todos en filito. José Ramón, aquí junto a mí se acaba de realizar el sorteo de antidoping por el Atlante, Irán, René, Sidoro y Andrade. Por el Monterrey, Orozco y Noriega. Sí, la falta como queda sobre Andrade que tarda mucho tiempo en levantarse. El público no se mueve. Pero el público desde luego de Monterrey está triste. No ha sido el de la planta. Su equipo está ganando. Ganando bien. Hizo un buen gol al principio. Monterrey perdió un hombre importante en Roberto Hernández. Y ahí materialmente el Monterrey encontró su tumba. Vamos a ver aquí a Negrete que además es un gran tirador. Atención con Manolo Negrete. Va a intentar rebasar la barrera con efecto y va a tirar al protero Rubén Ruiz Díaz. Aquí viene Negrete. Tira Negrete. Uf, por fuera. Por poco, ¿eh? Arriba ligeramente. Y ahí están los turistas y seguidores del Atlante. Una buena cantidad de policías dividiendo. Monterrey con la pelota. Muñoz. No pasó Muñoz. Le sacaron fácilmente el balón. Pelota para Luis Miguel Salvador. Atlante tiene el control de la pelota. Y el control del partido. Luis Miguel Salvador quiso hacerle cortito. Cascareo un poquito ahí en la planta y la perdió. La tiene ese número tres izquierda que ha batallado mucho. Para Muñoz. Se perdió en el Azteca 1-0. Se está perdiendo aquí 1-0 Monterrey. Qué difícil para controlar ese balón. Y en el suelo la ganó la plantista y la envió hacia afuera. Ha faltado cuanto se ha batido en serio el equipo del Atlante. 30 minutos. A 15 minutos del campeonato Atlante. Indudablemente que ya es campeón en el equipo de fútbol Atlante. No hay más. Los últimos 15 minutos de esta larga temporada. Negrete con el balón. Espera a un hombre que llegue de atrás. Aguanta Negrete. Toca. No hay fuera de lugar. Arranca Luis Miguel Salvador. Tira Salvador. Rubén Ruiz Díaz. Es el mejor hoy por hoy. Indudablemente. Atlante fue décimo en la temporada normal. Y hoy está a punto de ser campeón. Ya va el Monterrey intentando hacer un esfuerzo. Llegando a la pelota. El balón simplemente arrega. Lo dejo ir hacia afuera. Una graficación muy destacada hoy de Rubén Ruiz Díaz. Que ha aguantado todo para evitar una gran goleada en contra del Monterrey. No se escucha nada del público. Es un silencio impresionante hoy en el estadio. No hay fuera de lugar. Arranca Mava Atlante con posibilidades. Ahora sí Guzmán. Tira Guzmán. Desviada la pelota. Gol. Desviada la pelota. Gol. Y la gente se enfurece. Mientras los atlantistas están felices. Ya no hay nada que hacer. Guzmán llegó. Tocó por arriba. Desvió un defensor. Y gol. Gol del equipo del Atlante. André Marín. Sí. Daniel Guzmán está resolviendo eliminatorio. Está resolviendo final. Y está resolviendo campeonato. José Ramón con esa jugada. Ya habían sido muchos. Rubén Ruiz Díaz había salvado también muchas. Dos claras. Una de Guzmán. Una de Salvador. Y aquí Daniel Guzmán. Que tampoco ha sido campeón en el fútbol mexicano. Ha sido subcampeón con la Universidad de Guadalajara. Está redondeando una temporada para los azucanas. Con este 2 por 0 Atlante. Es prácticamente el campeón 92-93. Ahí está la jugada. Más hacia atrás el arquero. Hacia atrás el arquero. Gol. Desviaron la pelota. Hay un cambio. Alfredo Ruiz. Sí. Cambio del equipo de Monterrey. Una desesperación bárbara antes del movimiento. La salida de Rolando Esquerra. El ingreso de Gerardo Jiménez. Que ya estaba prácticamente sin moverse. Hace un cambio en segundo que hace la pandilla prácticamente ya de mero trámite. Fue Muñoz el que metió el pie. Y desvió la pelota a Francisco Javier. Sí. Efectivamente los Aramón. Aquí la tenemos una vez más. Ya habían superado tanto Salvador como Guzmán a la defensiva de Monterrey. Alcanzó a cerrar todavía Guillermo Muñoz para desviarla a su propia portería. Dos a cero. Y concluyó un largo camino atlantista de 47 años en búsqueda de un título. Y con muchas cosas que sucedieron en ese trayecto. Fue rico el Atlante. Fue pobre. Se fue a segunda división dos veces. Cambió la administración con mucha frecuencia. Fue líder general y no se pudo coronar. Hoy Atlante primer décimo lugar general de la historia que tiene el título en la mano. Monterrey insiste en llegar y ganar la guerra solo desde el Monterrey. El tiro desviado. Hacen su fútbol. Luchan. Pero ya no hay más. Así que nuestros compañeros se movilizan ya rápidamente a los destinores del equipo de la Atlante. El equipo del Monterrey. El partido está a punto de terminar. En la recta final. Dos goles a cero. Gran Eolati y Daniel Guzmán que han sido fundamentales en esta liguilla. Herrera sale a toda velocidad. Sigue Herrera. Entre dos. Pierde la pelota Herrera. Porque no tiene buen manejo de balón. Y porque Monterrey apretó ahí. Y créanmelo. Pero la gente empieza a moverse del estadio. Y ha salido sobre todo en lo que se conoce como el Superfan. Hoy Monterrey. No pudo. Falló un penalti. Todavía se escucha algún grito de Monterrey por ahí en la tribuna. Muy aislado. Otra vez la Plante sale con balón dominado. Sale el arquero. Toca la pelota para Luis Miguel. Memo Muñoz la ganó. Hace muchas agallas ahí. Muñoz sacó la pelota. El Atlante ha tenido para meter dos, tres, cuatro, cinco. Los hubiera querido. Se abrió totalmente el Monterrey para buscar un gol. Pelota atrás. Verdirame. Perdido en el partido de Verdirame. Javares. Es un equipo que no tiene gol. No puede ganar un campeonato. Es muy difícil. Careca llegó a un balón con muchos apuros. Conquistó la pelota. Tocó mal. Recupera a Careca. Pasa el balón para Jiménez que acaba de entrar al partido. Jiménez rebota la pelota. Porfirio. Careca. Momentos finales. Otra vez para Porfirio. Entre dos. Mete el centro. El remate que no llega. Ahí va Tabárez. Buena posibilidad el Monterrey. El centro. El disparo. No le pegaron a la pelota. Flores Barrera se fue un blanco. No le pegó el balón. Viene el tiro de Noriega desde atrás. Y por poco la hace José Antonio Noriega. Eugenio. Eugenio. No, ya se fue. Desapareció, ¿verdad? Se fue Eugenio. Antonio Moreno, ¿cómo estás? Sí, José Ramón. Bueno, aquí en medio de las bancas. Como sucede año con año. Cerca de la banca del equipo que va ganando. Comenzamos a rodearnos de periodistas, de fotógrafos. Y casi la hace el tato ahí. Sí, casi la hace. Más fácil desde lejos Noriega que de cerca la gente del Monterrey. Le costó trabajo empujar la pelota ahí al Monterrey. Se le negó el gol. Y bueno, lleva el Monterrey tres partidos sin hacer gol. 35 minutos. Los últimos 10 para el equipo atlantista. Que sale con Roberto Andrade. Para Luis Miguel Salvador. Ahí fuera de lugar Luis Díaz. Salió rápido. Aguantó la jugada. Hacia Muñoz. El estadio en silencio absoluto. Lo que esperaba la gente de Monterrey como una fiesta. No se dio. Muñoz. Se cerró la banquilla. Me creería que empiezan felicitaciones a la vuelta. Por aquí está Rafael Puente. Y voy a dar un abrazo. Un beso. Espera, Toño. Espera. Todavía no facilites tú. Te digo lo que pasa. Deja que festeja a los atlantistas. Otra vez el atlante en la parte final. Centro. Y la voló. Cortesía de Manuel Negrete. Cortesía de Manuel Negrete. Es gran jugada, ¿eh? De Miguel Lleguera. Sí. No, no es Miguel Lleguera. Es Mario García. Es Mario García. Vean que balón le pone a Negrete. Negrete la toca y dice, bueno, si falla la planta. El Monterrey por qué no va a fallar la planta. Y la falló también. La echó a un lado, Francisco. Sí, aquí la vemos una vez más, José Ramón. Ya de cualquier manera, un gol que no influye en el resultado. Si hubiera sido importante para Manolo meter ese gol. Para rubricar con su nombre este triunfo. Sin embargo, el Atlante ha tenido una gran virtud. Llegó en su momento con un plantel sumamente unificado. A esta liguilla por el título. Después de la campaña de muchas problemáticas. Incluidas lesiones, suspensiones y llamados a la selección. Y Monterrey por jugadas como esta. Que viene lo que quiere. Es que se termine el partido. Sí. Y a diferencia de Monterrey, que no llegó tan unificado a la final como se esperaba. Así como Atlante sí hubo unificado. A Monterrey le costó trabajo llegar unificado. Ya, José Ramón. Hoy leíamos en la prensa una entrevista que le hacían a Hugo Hernández. Le preguntaron que dónde estaban los grandes ausentes. Y se dijo, para el Monterrey no todo es títulos. Hay otras cosas que importan. Es una frase para reflexionar. Bueno. Sin embargo, yo creo que Hugo Hernández mantuvo a los jugadores que lo llevaron hasta la final. Lo que pasa es que el Atlante fue mejor en la final. Mucho mejor. Tiene más fútbol. Es un equipo que hace muy buen fútbol. Tiene buenos jugadores. Que deben ser tomados en cuenta muy seriamente para la selección mexicana. Como titulares, muchos de ellos en la Copa América. Será decisión del técnico tomarlos en cuenta. Pero ahí están jugadores importantes como Andrade, Luis Miguel Salvador, Guzmán, Herrera, Cantú. Buenos días. Gutiérrez. Gutiérrez. Minutos finales del encuentro. Una final triste aquí en la cancha del Monterrey. Fuera de lugar. No, dice el hábito que no. Sale Luis Miguel Salvador. Lo encaran. Ruiz Díaz se va a llevar tarjeta de amonestación, por lo menos. Sí, atrás había otro hombre. Sí. Ya dice Benicio, bueno, que voy a dejar en paz. El partido está a punto de terminar. Atrás llegaba Noriega. Pero es que el paraguayo ya no sabe qué hacer. Está desesperado Alfredo Ruiz. También se fue el destino. También se fue por allá. Estamos aquí en medio de las blancas José Ramón. Es que empiezan ya a invadir por aquí periodistas y fotógrafos el área de bancos. ¿Te quedaste ahí abajo? Estoy solo, pero aquí en medio y junto a los trofeos. Muy bien. Atlante merecido campeón, señoras y señores. Jugó un torneo aceptable. Quizá no el mejor de la temporada como ha sucedido. No fue la temporada anterior y no fue campeón. Ahora, el equipo atlantista jugó muy bien a Liguilla. Dejó fuera a uno de los favoritos en Lecaxa. Después jugó un gran partido. El Atlante siguió adelante y está con el Monterrey. ¿Con el León? Sí, le jugó a León también. Y ganó todos sus partidos de visitante en la Liguilla. Ganó todo. Jugó de atacante, igual que en casa. Jiménez. Monterrey sigue intentando algunas jugadas que no llegan y que no van a llegar. Hoy el Monterrey estaba cantado, no iba a hacer gol. Y si lo hace, será quizá por alguna cortesía. Al final, Lavolpe, ese es el culpable de que la planta ande bien. Ha hecho un gran trabajo. A su lado, Don Giovanni, portador físico. Es por hoy uno de los mejores técnicos que hay en México este Lavolpe. Conoce bien el fútbol, conoce bien al jugador mexicano. Trabaja bien. Ha hecho un buen trabajo Ricardo Antonio Lavolpe. Así que la planta está cerca del título. Y sin recibir gol por ahora. Careca. Tiró Careca arriba. Créeme que hoy, si el partido continúa... Monterrey no hará gol. No, creo que no pasa nada. Ha sido amplia la superioridad atlantista. José Ramón, yo ahora que veo a este hombre, y ahora que lo mencionas a Ricardo Antonio Lavolpe, creo que el tiempo le ha dado una muy merecida revancha. Un técnico muy estudioso. De repente criticado por su temperamento, por su personalidad. Pero dicen los jugadores del Atlante, si Lavolpe no se enojara, no sería Lavolpe. Así es serio. Es un profesional de esto. Y creo que ahora Ricardo estará recordando cuando recibe el título de campeón aquella temporada con Chivas. Cuando parecía prácticamente desahuciado. Creo que con Guadalajara simplemente no estaban hechos el uno para el otro. Pero Lavolpe hoy está aquí. Bueno, por lo menos reaccionó el público de Monterrey. Le está dando un aplauso a su equipo. Ni que mal el equipo está en las finales. Hay una falta. Todavía hay reclamaciones, pero no pasa nada. El público está aplaudiendo a su equipo de Monterrey. Y por lógica también al equipo de Lavolpe. Y Lavolpe que se acerca ya a Lavanda. Seguido por una gran cantidad de camarógrafos y fotógrafos. El público dice, bueno, pues luchó el Monterrey. Habrá que aplaudirle intensamente al equipo de Monterrey. Y es que, perdón, ya Lavolpe lo que está reclamando es que no ve nada por tanta gente y fotógrafos que le siguen. Y ya tengo que acercarme a la banca. Pero ya para qué, ya no hay problema. Ya ganó, ya es campeón. 41 minutos de juego. Ya simplemente lo que pasa es algunos ataques esporádicos del equipo de la pandilla. Perdiendo pelotas. Balón para Luis Miguel Salvador. A la punta. Noriega lo marca. La gente necesita a Monterrey. Monterrey para apoyar. Aquí viene Guzmán. Está solo. Guzmán bombea el balón. Y el tercero. Gol del Atlante. Lo que era una auténtica ya goleada por parte del equipo atlantista esta tarde. Ahí Lavolpe se abraza con algunos exatlantistas. Entre ellos Rafael Puente. Levin Sol también anda feliz. Yo no sé por qué. Pero bueno. Aquí está el Atlante ganando ya de hecho el título del fútbol mexicano. Marcando un tercer gol por conducto de Guzmán. Toño Moreno, andas por ahí. Sí, estamos aquí en medio. Y Lavolpe lo que reclama es que le van a tener que platicar cómo fue el gol porque no lo vio. No lo vio. Bueno. Ahí lo vamos a ver una vez más. Tranquilo Guzmán. Esa son de él. Mucha técnica. Ya Ruiz Díaz totalmente entregado. Pues sí. Al abrirse en Monterrey vino la goleada. Y otro que toma revancha, José Ramón. Un hombre vital en la liguilla por el título para Atlante. En que su juego de conjunto no deja que alguna individualidad no sobresalga. Daniel Guzmán que algún día, algún día estuvo sin contrato. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Es increíble cómo a un equipo de fútbol no le salgan las cosas hoy en Monterrey. No le salió absolutamente nada. Pero nada de lo que intentó. Llegó, buscó, tiró. Hasta consiguió un penalti. Y no lo metió. Y en cambio Atlante hizo su fútbol. Se tranquilizó. Desde la Azteca sacó una buena ventaja. Parecía no mucha. Pero al no encontrar Monterrey el gol cayó la desesperación. Y vino ese 3-0 contundente. Y una goleada rotunda hoy. Quizá una de las finales más disparejas de los últimos cuatro años. Sí, indudablemente. Y me parece que hay que resaltar mucho la actitud del público de Monterrey. Un público maduro que se está manifestando con aplausos. Con porras al Monterrey. Ondeando la bandera blanquiazul. Agradeciendo, pues no el que se haya cumplido la ilusión porque no se pudo. Pero sí el haber mantenido la posibilidad de esta gente. Es la que queremos que estén siempre llenos de estadios. Pues sí. ¿Qué más quería que la afición de Monterrey ganase? Pero su equipo fue inferior hoy al cuadro. Y José Ramón aquí nos está preguntando a Ricardo Lavolte que cómo fue el gol. Ya le dije que fue Guzmán. ¿Qué me dices, señor Moreno? Nos preguntó Lavolte quién fue el gol. No lo vio Ricardo. No lo vio. Fue de Guzmán. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, ya no tarda en decir lo que siente. La Volpe. Ya llegó la fuerza pública, llegó Taniña. Una gran cantidad de gente en la pista sintética azul de este estadio tecnológico. Van a recordar mucho esta final aquí en Monterrey porque les dio una lección de fútbol la planta de los regiomontanos. La Volpe a Hugo Hernández le dio una gran lección de fútbol. De ataque, de tranquilidad futbolística, de buen nivel. Ha hecho lo que ha querido el aplante en un partido donde Monterrey se entregó totalmente en la segunda parte. A buscar descontar una ventaja por un hombre menos desde el primer tiempo. Y no lo pudo hacer. Ya desde el estadio de Azteca había perdonado el equipo a Zingrana en varias ocasiones. Hoy no perdonó. Hoy lleva tres en el marcador. Luis Hernández. No es mal jugador pero qué trabajo le cuesta. Y esta tampoco entró de Verdirame. La Volpe simplemente se asoma para ver qué pasa. 45 minutos. Campeón del fútbol mexicano, Atlante. Me da la impresión, José Ramón. Y esa es la experiencia que he vivido durante muchos años. De que para llegar a ser campeón se necesita convicción. No solamente calidad y juego. El Atlante fue el más convencido de que podía. Bueno, enhorabuena. Nuevo campeón para el fútbol mexicano. Así es. Y ahí está La Volpe, Toño Moreno. ¿Lo ves? Mira, ni me voy a acercar porque es un mundo. Vamos mejor en busca de protagonistas. Vamos en busca de algunos jugadores. Hacia el terreno de juego. Porque en este momento todo el mundo se va con Ricardo La Volpe. Si me da tiempo, buscamos futbolistas. Pues sí, vamos a esperar un momento para que lleguen algunos futbolistas a donde estás tú. Trabajó bien Brizio. Si no tuvo problema, quizá el penalti a lo mejor para algunos no era. Para Brizio sí, estaba cerca. No creo que hubiera pasado nada si lo mete Verdirame. A lo mejor hubiera emocionado más la recta final del partido. La Volpe es un hombre entusiasta, feliz. Se abraza con sus jugadores. Será un festejo muy caliente para Atlante, pero muy frío para la gente de Monterrey. Sí, muy merecido para la Atlante. Es campeón después de 47 años de no serlo. Y con esos jugadores como Félix Fernández, como Raúl Gutiérrez, como Cruz, como Granolati, como Negrete, como Herrera, como García, como Masachesi, Salvador, Cantú, Andrade, Guzmán, Negrete y muchos más. Adelante, Tony. Sí, tenemos aquí a Luis Miguel Salvador colocándose una playera que ya dice campeón. Luis Miguel, campeón es por fin. Pues sí, ya después de tanto sufrimiento, de tanto trabajo, creo que logramos lo que había quedado pendiente la temporada pasada ante una gran afición y un gran partido. Buscaste el gol y no se dio. Pues sí, Luis, que no se pudo, pero yo tengo que trabajar para el equipo y si Luis Miguel lo anota, tengo que jugar para que otros anoten y ganemos todos. ¿Qué se dijo al medio tiempo? Teníamos que seguir igual porque nosotros estamos haciendo bien las cosas, nada más que no nos fuéramos tan alegremente al ataque porque estamos desplazando atrás. Eso lo hicimos, nos plantamos mejor y así sucedió. ¿Qué opinas del rival y del público que le apoyaba? Un gran rival, una gran afición, creo que fue un gran encuentro. Gracias, felicidades Luis Miguel, gracias. Bueno, José Ramón, si quieres me acerco a más jugadores, hasta por aquí Manuel Negrete. Manolo Negrete, campeón otra vez, digo otra vez porque lo había subido ya con Pumas. Así es, realmente vale la pena porque creo que hicimos un gran esfuerzo, un gran trabajo y ahí está para los jugadores. ¿Tenías antes del partido una dedicatoria? Así es, para mi familia, para mi hijo, para mi hija y para mi mujer. Creo que hice el campeonato a los pies de ellos. Manolo, ¿se presentó la oportunidad de la salida de Masachesi? Así es, la oportunidad que se dieron las cosas, no, no, porque se había lesionado, pero creo que así me he estado retiendo y me hicieron otra vez. Se preguntaba a la gente, ¿qué pasó con ese golpe? Me quedó un golpe por atrás, creo que me quedó muy bien, pero vale la pena. ¿Te lo rompieron? Yo creo que sí, Manuel. Pues, Manuel, felicidades, campeón ahora con Atlante. Gracias y un saludo a la asesoría de Atlante. Muchas gracias, José Ramón en el ambiente aquí en el centro de la cancha y nos vamos a acercar hacia donde seguramente en un momento más van a recibir el trofeo. Muy bien, mientras vemos a algunos aficionados del Atlante, de los pocos que vinieron, ahí va Ricardo Lavolpe, abrazándose con algunos jugadores atlantistas. Hugo Hernández que se va del estadio, bueno, luchó, su equipo luchó, pero a final de cuentas fue borrado en la cancha, Francisco Javier. Sí, efectivamente es el eterno contraste entre el técnico campeón y el técnico que cae en una gran final. Aquí está Hugo Hernández, manteniendo la postura de siempre, atendiendo los medios de comunicación. Y ni hablar, la fiesta es azulgrana y Monterrey poco a poco desaloja el campo. Adelante, Toño. Casa José Ramón con el hombre que abrió la expectativa con su gol, Wilson Granolati. ¿Qué quiere decir Wilson campeón? Eso es lo máximo que uno aspira cuando empieza la pretemporada, la meta que uno se fija. Son los momentos que hay que acordarse de toda la gente que está atrás de uno. Desde el lugar, desde mi ciudad, Nueva Palmira, toda la gente del Atlante, la gente de Palmira que está acá hoy, de mi pueblo. Bueno, toda la gente del Atlante que se merece esto, para Milton, Sané, Pablo, toda la gente que está a través de ustedes y que no pudieron venir aquí hoy. Ellos tienen mucho que ver en este triunfo hoy. Wilson, por otra parte, el equipo de Monterrey, un digno rival. Sí, un digno rival. No hay que estar mérito a la gente que está en la final. Pero esto no fue punto de la casualidad. Este equipo venía, cuando se encontró en la liguilla, fue todo. Pero rompieron la lógica, la lógica dice que normalmente el que juega en casa el segundo partido lo ganaba. No, porque Atlante siempre jugó en casa y afuera igual y sabíamos que hoy veníamos a dar esta vuelta limpia acá. Adelante, Wilson Granolati se va con los compañeros a dar la vuelta olímpica. Y adelante, José Ramón. Muchas gracias, veíamos ahí, no muy elegantemente vestido, pero bueno, más o menos a José Antonio García. Presidente de la rama de primera división, presidente del equipo Atlante, medio dueño del fútbol mexicano. Y ahí, listo para entregar ya el trofeo al Atlante. Y Levinzón echándole porras, pues están felices ahí los directivos. Nadie les hace caso, pero bueno, los jugadores andan por otro lado. Van justamente a lo que les interesa a ellos, a festejar con los seguidores atlantistas. Mientras los directivos esperarán ahí para la fotografía final que les fascina salir. Pero señoras y señores, creo que el Atlante ha merecido brillantemente el título del fútbol mexicano. Este torneo de Liguilla lo ha ganado. Cuando se escucha el famoso himno del Monterrey, por lo menos para alentar un poco a este público que llenó el estadio. Público noble y que se dio cuenta que no podía ya con el Atlante el equipo del Monterrey. José Ramón, en este momento recuerdo las palabras de Miguel Mejía Barón antes del encuentro. Dijo, si el Atlante llega a ganar me dará mucho gusto porque está practicando un buen fútbol. Lo quiero recalcar porque eso es cierto. Por encima de cualquier circunstancia de su posición en la tabla general después de 38 jornadas. Por encima de cualquier cosa el Atlante es un equipo que ha jugado un buen fútbol. Y esto debe ser una muestra para todos aquellos que tienen un equipo de fútbol. Se puede ganar, se puede vencer y se puede convencer. Y el Atlante venció y convenció. Y eso es algo que a los que queremos al fútbol nos da muchísimo gusto. Doño Moreno, adelante. Gracias, gracias José Ramón. Estamos con Guillermo Muñoz. Guillermo, es una tarde histórica para Monterrey porque llegaba a la final de la liga por primera ocasión. ¿Puniste a la vez? Bueno, sí. Más que triste yo creo que debemos estar contentos de haber llegado a la final. Y hubiésemos estado más contentos, más alegres si nos hubiésemos llevado al campeonato. Pero creo que nos tofamos con un rival que sinceramente lo felicito porque el estilo de ellos no hay muchos aquí en México. Y qué bueno que lo hayan reafirmado, ese estilo de juego que tienen con un campeonato. Desde el año pasado ellos habían hecho una gran campaña y hoy están cosechando el estilo de juego que ellos tienen. Con mucha confianza, se ve que se divierten dentro del campo. Y los felicito. Para Monterrey, bueno, yo creo que el esfuerzo lo hicimos. Tratamos de dar lo mejor de nosotros y no debemos estar tristes. Yo creo que debemos estar tranquilos de la conciencia de habernos entregado dentro del campo. Y alguien tenía que ir hacia el campeonato. Y felicidades para el Atlante y enhorabuena. Acabo de decir algo muy interesante. Atlante se divierte jugando. Sí, se ve luego luego. O sea, se juegan muy sueltos. Se ve que tienen mucha comunión dentro del campo. Ellos constantemente se apoyan, se divierten. O sea, yo creo que eso es lo fundamental. En el fútbol, que hagas las cosas con alegría. Más que presionarte y que estar tenso por esta final o por este tipo de partidos. Creo que lo más importante es que ellos lo disfrutaron y reafirmaron con el campeonato. Monterrey, te digo, hizo su luchita. Pero ni hablar. O sea, triste por la gente que tiene muchos años de querer un título. Y lamentablemente no se lo hemos podido a nosotros. Gracias Memo. Y bueno, pues a buscar a la próxima campaña. Gracias y un saludo a todos mis conocidos que nos estuvieron viendo ahora. Muchas gracias Memo Muñoz. Mientras la gente está de pie, cantándole y aplaudiéndole al Monterrey y al Atlante. Bueno, mientras vemos escenas del vestidor del Atlante, Miguel Herrera. Parece como un hombre enjaulado, un león enjaulado. Levantan el trofeo los atlantistas. Bueno, si tenemos alguien en el vestidor. ¿Quién está el vestidor, Alfredo Ruiz? Así es, así es José Ramón. Vamos a tratar de platicar aquí con estos dos hombres que se funden en un abrazo. ¿Estás emocionado? Ha sido una temporada de muchos logros. Llegaste a la selección en esta ocasión el título. ¿Estás emocionado? ¿Estás llorando, Miguel? Sí, creo que lo merecíamos. Salimos en todas las canchas a salir a ganar. Muy emotivo. Daniel Guzmán, Miguel Herrera, el justo premio al esfuerzo de toda una temporada. Yo creo que sí. Yo creo que la directiva y nuestro representante, nuestro patrocinador Peña Fiel, nos apoyaron desde el principio. Creo que nos dieron todo el apoyo, se podrá cuestionar a la directiva del Atlante. Pero creo que nosotros estamos conscientes de que es una de las mejores de la primera edición. Te cumple todo lo que quiere. Y creo que Peña Fiel también nos ayudó bastante. Y esta es la gente que merece el triunfo. Esta es muy linda, es esta gente que nos ha acompañado todo el tiempo. Le damos las gracias a todos y a toda la gente que nos ha salido a dar espectáculo. Y esta linda gente merecía esto. Un espectáculo porque el Atlante no es digno de que la gente pague un boleto como se les vende tan caro. Y venga un equipo a encerrarse a buscar un campeonato defendiéndose. Creo que el Atlante demostró que vino a buscar el campeonato atacando. Nos atacaron y atacamos al parejo. Y creo que el Atlante demostró en todas las canchas que es un digno rival y sale siempre a respetar al fútbol. Miguel, fue una revancha personal el ir hacia adelante en esta temporada, el fijarse en la meta de la selección, ahora el campeonato. ¿Qué significa personalmente para Miguel Herrera este título? Bueno, creo que estoy llenando mis metas poco a poco. Gracias a Dios ahora soy campeón con el Atlante. Somos mundialistas con la selección. Estoy logrando todo lo que quiero. Y bueno, el triunfo es mi familia, mi hija, mi esposa que me están esperando en casa para gozar este triunfo, para gozar esto con mis compañeros del equipo y a toda mi familia. Le quiero mandar un beso, un saludo, todo el esfuerzo que hago es por mi niña y por mi esposa que están esperando en mi casa. Gracias Miguel, mucha suerte y felicidades por este título. Gracias a ti. Vamos a tratar de platicar, está por aquí Ernesto Cervantes. Ernesto, tú llevas mucho tiempo en Atlante y esto para ti a lo mejor significa mucho. Tú estuviste en la segunda división, tú estuviste en el regreso a la primera división y hoy por fin puedes festejar un título, Ernesto. Mira, yo no estuve con Atlante en la segunda división, aunque seguí con el intento de la organización. Regresé otra vez y la verdad que te puedo decir que es una satisfacción muy grande. No hay con qué pagar estos momentos. Estos momentos que los muchachos desde que empezó la campaña se forjaron desde un principio estas metas y afortunadamente hoy es la culminación de un sueño hecho realidad por ellos, por el fútbol mexicano, que vean que se trabaja con la juventud, la juventud divino tesoro y ahí están los resultados. André Marín, André Marín. Sí, José Ramón. ¿Me permite un momentito? ¿Laticar con Ernesto? Sí, me permite un momento nada más. Le pongo los audífonos. No, no, me permite un momento, deja un momentito la entrevista porque están en este momento dando la vuelta al estadio de los jugadores del Atlante y el público de Monterrey les ha dado una gran ovación. Los que quedan aquí del Atlante, algunos se han ido al vestidor, pero han dado la vuelta entre vítores de la gente de Monterrey que ha aguantado, ha esperado y también ahora algunos de los jugadores del Monterrey pues han ido a despedirse de su afición en un gesto emotivo. De un lado están los atlantistas con el trofeo, del otro lado están los jugadores de los rayados despediéndose de su afición que es una afición muy fiel, una afición entregada con el título de subcampeones. También pues dan una vuelta a este estadio olímpico, el tecnológico y bueno pues el ambiente aún todavía no está del todo en los vestidores. Hay algunos jugadores que han llegado, vamos a esperar un momentito André y Alfredo Ruiz igual a Eugenio Díaz. Los jugadores aún se mantienen en la cancha. Por un lado los atlantistas con el título de liga, por el otro lado los rayados con el subcampeonato del fútbol mexicano. Bueno, creo que pues señoras y señores es un momento importante cuando ambos equipos dan la vuelta aplaudidos por este público de Monterrey, Francisco y Carlos. Sí, efectivamente José Ramón, mira, justamente para hablar con alguno de quienes permanecen en la cancha, Toño Moreno está pidiendo micrófono. Muy bien. Adelante Toño. Gracias Carlos, lo que pasa es que fíjate que salieron llorando, llorando de rabia, llorando de coraje los jugadores de Monterrey a dar una vuelta y hay alguien que de veras nos enterneció y se trata de Careca. Careca va bañado en lágrimas, el jugador brasileño del equipo Monterrey. Estamos cerca del portero del Atlante, de Félix Hernández. Félix, estamos en vivo, estamos en vivo para Canal 13. Órale, un saludo a todo el Club España. Félix, Félix, hubo jugadas claves en el partido. Hubo jugadas claves en todas las finales, no nada más en el partido, ¿no? Pero siento que Atlante fue el mejor equipo de las finales, ¿no? Mi respeto para todos los demás, Atlante fue el mejor equipo. Hay que tener en cuenta que se mantuvo la base del equipo que ascendió hace dos años y aquí están los resultados, ¿no? Gracias a una excelente dirección técnica y, pues, al equipo, ¿no? Al grupo que se conformó en este tiempo. Félix, hay quien dice que el primer partido en el Estadio Azteca fue clave porque se cambió un hombre que fuiste tú a cambio de un gol en contra que hubiera sido una loza. Sí, mucha gente lo criticó en su momento, ¿no? Mucha gente pensó que había sido una jugada muy precipitada o algo así. Son riesgos del sistema y tan no fue una jugada precipitada que Ricardo Aguilpe jamás me comentó nada y aquí estuve otra vez parando y otra vez con el mismo uniforme que tanto criticaron y que pensaron que tenía otra vez mala suerte hoy. Félix, mucha gente de Monterrey nos está viendo en pantallas, en su casa, en fin. Esperaban festejar. No es así porque en el fútbol, bueno, pues, gana el que mete los goles, los metió en el Atlante. ¿Qué le dices a esa gente? No, a esa gente, mira, vamos a agradecerlo. Mira, hay muchísima gente aquí todavía en el Tecnológico, dimos la vuelta, nos aplaudieron todos. Mis felicitaciones para esta afición, mis respetos, pero también hay que tener en cuenta que Atlante es un equipo que estoy empezando a pensar que se agranda cuando tiene todo en contra. Gracias, Félix. Felicidades. No, gracias a ustedes. Saludos a todo el Club España otra vez. Bueno, pues, saludos al Club España, dice. Y me voy a sacar, José Ramón, voy a quedar de frente a los jugadores de Monterrey que vienen con el trofeo. Sí, a ver, Toño Moreno. Muchas gracias, Toño. En un momento estamos contigo de regreso. Está emocionadísimo Toño Moreno en la cancha. Aquí están los del Monterrey también. Se abrazan algunos jugadores atlantistas con jugadores del Monterrey. Y bueno, es un momento de festejo. Quizá lo más interesante de todo esto es que el público se ha mantenido en... la mayoría, el público, una gran cantidad en sus lugares para aplaudirle al Monterrey y para aplaudirle también al Atlante en esos momentos finales, en esos momentos de euforia, en esos momentos importantes. Toño, adelante. Sí, José Ramón. Está cerca de mí, Careca. Careca, se llora también de impotencia, se llora de deseo de haber querido ganar. Buenos días. Yo era llorador. Yo creía mucho que podía ser campeones. No tiraron el mérito de la equipe de Atlántica, que jugó muy bien. Y superaron, así las cosas. Son merecedores, son los campeones legítimos. Nosotros lloramos de dolor, de impotencia. Después de tomar el gol y sabían las dificultades, y vivían un gol atrás de otro. Eso no tenía más fuerza, no tenía más condiciones, no tenía más tiempo, nada. Nos trae un dolor muy grande aquí dentro. Careca, muchos no pensaron que Monterrey llegaba a la final, sin embargo, y ustedes estuvieron aquí. Vamos a ver por este lado, debemos estar muy contentos. Yo particularmente, tengo mucho dolor, pero tengo orgullo de estar aquí con esta gente, y ver que la gente está de nuestro lado, y siento que... Él es, ellos, superó reconocer los trabajos de nuestra temporada. Gracias, Careca. Adelante, José Ramón. Muchas gracias, Toño Moreno. Allá va... ¿Quién es el? El arquero suplente, ¿verdad? Quien es el Carpizo. Quien es el Carpizo, sí. Bueno, pues, así es el fútbol, ¿no? Francisco Cardoso. Así es el fútbol, José Ramón, afortunadamente, da revanchas, da oportunidades, y sigue imponiéndose aquel que, al final de cuentas, quiere que el fútbol sea lo que prevalezca. Y yo quiero, antes que nada, José Ramón, también, pues, reconocer este público de Monterrey, que en forma verdaderamente ordenada, educada, se ha mantenido aquí para despedir a los dos equipos, y sobre todo al Atlante, con muchísimo, muchísimo respeto. Durante muchos años, hemos hablado de que la afición de Monterrey es de las mejores, una de las mejores, o la mejor. Hoy, para mí, con este broche de oro, queda demostrado que no solamente vienen a apoyar al fútbol, sino que también saben reconocer cuando un rival ha sido superior, y mis respetos para toda la gente de Monterrey. Sí, ahí veíamos a Tavares, entregó en la cancha este uruguayo, como un león indómito, pero, al final de cuentas, fue materialmente arrasado por el buen fútbol de la Plante, y lo que pesó muchísimo, aquella expulsión de Roberto Hernández, a lo mejor, lo que son las cosas, si Roberto Hernández no comete la falta y hace el gol, Monterrey hubiera estado completo y hubiera hecho más, pero, son cosas del fútbol, así sucedió en el Azteca, lo platicaba Félix Fernández, él cambió al portero por un gol, le salió bien al Atlante, al Monterrey no le salió, ahí estamos viendo al presidente en la rama de Primera División, hablando también, ¿con quién está hablando? Gracias. Gracias.